Buenas tardes, buenas noches, una vez más estamos por aquí, por este canal, como siempre les digo, viajando por la lucha, con mi hermano Isber y el que les habla, como siempre traiéndole nuevas propuestas siempre y hablando un poco del tema, lo que es la lucha y el conocimiento de la lucha y entrevistas, sobre todo que hemos estado un poco cogidos con las entrevistas, pero ya estaremos trayéndole entrevistas por aquí, así que como siempre les digo, que compartan, compartan y no se cansen de compartir. Hola mi hermano, como está la cosa, como está la cosa, aparte de todo, como siempre digo, nunca se los olviden, de vuelta al game, de vuelta al play, como está todo, como está todo. Hola mamá, de vuelta al play, como te dice, ese es el logo, el logo, alguien que le ha hecho un blu a sonre, justo así, tú sabes, tú sabes. Bueno, una vez más, una vez más por aquí, como le dijimos a nuestros seguidores, que vamos a estar en todos los martes, martes, miércoles, toda semana, con algo. Si no hay entrevistas, será un debate, un homenaje a algún luchador, pero algo tenemos que hacer toda la semana para que no se olvide nuestro deporte, que es por eso que lo hacemos, ¿no? Y aquí estamos, y buenas noches, buenos días, y buenas tardes para los televidentes, que nos vayan a hacer en el solario, viajando en la lucha. Hola mi hermano, hola. Oye, aquí, aquí, como siempre digo, trayéndole a ustedes, como siempre, solo les digo que compartan, compartan y no se cansen de compartir, para que a todo el mundo le llegue el canal, y den su criterio, den su criterio, que hay criterios por ahí importantes, y que nos aporten siempre al canal un poquito más, para cosas venideras. Oye, entonces, como siempre, vamos, vamos, vamos a traerle, vamos a traerle, vamos a traerle el temita, el temita, el temita. Por ahora, el tema de la lucha, el tema de la luchita ahí, hasta. mía y no hay quien me pare, cubano 100% que te enseña, que el oro es lo que se empeña, sin truco ni seña, portando leña, yo pan y peña, el mundo vivo, directamente de Pina del Río, el oro es lo que me propuse y una pila está moldío, eso solamente se lo digo, si con mi sacrificio yo me hice un oficio, futuro mío, empecé como todo el mundo y ya estuve, solo yo me superé, mira hasta donde fue que llegué, representando mi bandera cubana en cada nación, no me hace falta una medalla porque ya yo soy campeón, tengo la convicción de que ya estoy listo, preparado estoy, para todos los conflictos, y si por si acaso me preguntas si me rindo, te respondo igual que vuelto en la segunda parte invisto, nunca, yo, yo, yo voy a mí, entrando el colchón voy cantando el himno, no me hace falta nadie porque cuento con mi mismo, y dice mi familia que me quiere con el coro, que no importa una medalla estar aquí ya vale oro, lloro, los nervios se me salen por los foros, estoy en la olimpiada con los mejores del globo, y dile a mi mamita que ya está conmigo aquí, que no importa lo que pase, daré lo mejor de mí, sí gracias a mis entrenadores que me impulsan para poder ser mejor, le agradezco a mis amigos que comparten mi dolor, voy demasiado tiempo en estos sacrificios con sudor, ustedes están conmigo siempre que piso cualquier colchón, muchas competencias, ya son muchas las medallas, pero nunca es suficiente, me faltan muchas batallas, mi corazón guerrero aquí está que no se calla, y dice que no es suficiente, un luchador no se desvaya, vaya donde vaya, siempre hay que dar la talla, nunca tira la toalla, derriba cualquier muralla, dile al contrincante que mi barco no se encalla, si falla rompo la malla, desmayo que se restraya, dice que tengo lo que tú no tienes, por eso que tengo mi equipo, me tiran, me empujan, me hacen basura, por eso que yo no me quito, cuidado que dice peligro, pregunta por mí en el circuito, de seguro te dicen que no soy de buen, pero tienes que contar conmigo, gracias a mi familia que me impulsa y que me enseñan, que siempre me ha apoyado, sin traba y sin contraseña, ustedes son mi vida, sin vosotros yo soy deña, y gracias a mi padre, hoy yo soy Giovanni Peña, gracias, yo, yo, yo voy a mi, entrando el colchón, voy cantando el himno, no me hace falta nadie porque cuento con mi mismo, y dice mi familia que me quiere con decoro, que no importa una medalla, estar aquí ya vale oro, lloro, el nervio se me sale por los poros, estoy en las olimpiadas con los mejores del globo, y dile a mi mamita que ella está conmigo aquí, que no importa lo que pase, nadie lo mejor de mí en sí. Me sentí muy bien, trasé la estrategia de mis entrenadores, y entrenadores viejos y antiguos, en su caso de Trujillo, al Profesor Almanza, y le digo esto a la familia, a mi familia de Cuba, que es numerosa, especialmente a mi papi. ¡Vamos! ¡Está! ¡Ah! ¡Está! Bueno, ya por ahí, dejándole este temita que nos gusta mucho, que no tenemos uno todavía, que ya tenemos ahí, a nuestro en sí, en la casa, para que, trabajando en el tema, ya venemos ya con cositas, con cositas nuevas, con cositas nuevas, un temita ahí que tenemos y que queremos ya darle la promo por aquí. Bueno, déjame saludar ahí, primero que entra el chat, Néstor Vega. Oye, saludos ahí, mi hermano, un saludo para el Estor Vega, dice un abrazo, hoy sí lo contigo. Saludos, güey. Lástima que no tengo buen internet, porque el tema, para entrar, porque el tema me pica, dice que el tema está caliente. Dice, pero voy a mandar, pero hoy, pero hay una opción, le mando audio al chiqui, y él lo, ya, mándame audio, yo, yo lo pongo por aquí. Y ya, y te has dicho de que, ve preparándote ya, ve preparándote ya, que va a hacerte la entrevista tuya, que ya, ya está ahí, ya, Néstor. Entonces, como siempre, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Ya tenemos que meter un temita de nosotros aquí, ¿eh? Darle más, más caliente ya. Sí, sí, sí. Bueno, como siempre, venemos con esta, con este segmentico de los cumpleaños, uno siempre se prepara y dice, bueno, un día como el 16 de noviembre, fue el cumpleaños destacado luchador, Luis Méndez. Para todo el mundo, Luis Méndez Forne, Forneguera, de la provincia de Pilar del Río, cumpleaños el 16 de noviembre. También, el 18 de noviembre, cumpleaños, el excelente luchador y amigos nosotros personal, Alejandro Valdesto, bien, está conocido por Calabaza, también cumpleaños. El 19 de noviembre, cumpleaños Rafael Carmona Neira, el mundo donosa Carmona, ha estado siempre en la lucha desde los años, desde que yo, desde los años, desde que uno era pequeño, siempre ha estado ahí en la, en la, en la vanguardia de la lucha frente a él. También, el 22 de noviembre, es el cumpleaños de, de Walter Torrientes, Walter Torrientes, luchador de, de libre, eh, 74 kilos, el 68, 74 kilos, eh, participó en Copa del Mundo, y un luchador que, yo lo vi luchar muy, muy pequeño, en un, en un, en un, en una primera categoría que se hizo allá en Pilar del Río y, y, y me asombró mucho, en esa, en esa, en ese momento, el disco de oro con, 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 con Yasmany Romero, con Romero Blanco, y fue una pelea, entre la pelea de él, en la, en el estilo libre, y la pelea de, de Chihuahua con William Lara en la Greco, fueron dos peleas que a mí me dejaron desde, de, de, data de los años noventa y siete, noventa y siete, noventa y ocho, por allá, me quedé ilusionado. Me marcaron, me marcaron, me marcaron en esas peleas. Sí, me marcaron, me marcaron. El 22 también de noviembre es, es el cumpleaños de, del entrenador de Camagüey, Gastón Gómez. Gastón Gómez, que es de los tiempos de, de sesenta y pico, de sesenta y pico, de sesenta y pico, de sesenta y ocho, por allá, es un pollo. Bueno, terminando esto, terminando esto, a ver, me quedaba por aquí, yo uno, uno, me quedaba alguien. También, ha dado también que decir que el diecinueve de noviembre es el cumpleaños del profesor de Luis Enrique Barceló. También, dejarle, dejarle su, su saludo por aquí, sus felicitaciones y el happy baby para todos, eh. Una felicidad, felicidad para todos, pero mira, en estos días fue el chiqui y también el cumpleaños de Rafael, el del grupo de los alécticos. Oh, el cumpleaños de Rafa. Oye, vamos a darle un saludo. Entonces, felicitarlo por aquí. Felicitarlo a Rafael, un luchador bueno, de matanza, entonces, queremos felicitarlo por aquí. Bueno, eh, ya casi, ya casi, eh, ahora por esta, creo que es por esta fecha, no sé si es la semana que viene, no estoy muy bien empapado con eso. Se va a hacer, eh, un torneo aquí en los Estados Unidos, que también, que el torneo, ese torneo es clasificatorio ya, para los traer, para allá, para los traer, para allá, para los traer, entonces, eh, por eso no participaron muchas de la, de la figura, de las primeras figuras del equipo de aquí de Estados Unidos, en el Panamericano. Y, y, y se estaban preparando, era producto que se estaban preparando para estos, para estos combates ahora que tienen, y entonces, no rebajar de peso tanto, para sentirse bien. Entonces, para, para prepararse para las, para las, para las, para las clasificaciones olímpicas ya, que, que, que vienen buenas, vienen buenas. Bueno, quiero decirle por aquí, más o menos decirle que, yo y el hermano Isabel, no sé si es, pero bueno, yo, personalmente, quiero estar, en, 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 las clasificaciones, para traerle las peleas por aquí, ir y grabar las peleas, y a ver que, 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 que otra entrevista, que algo podemos agarrar por allá. ¿Cómo? Bueno, os venemos con una tema. Yo, 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 yo sí voy a estar. Bueno, no, 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 no. Por el trabajo, el trabajo, el sistema de trabajo también, como siempre decimos, no tienen, no tienen su trabajo. y a veces se le dificulta salir hoy venimos con con un debate que hace tiempo hubo por ahí en diferentes páginas sobre la polémica de quién era mejor luchador entre Pipito, entre Yando Quintana y Alejandro Puesto son los dos, los únicos dos campeones olímpicos que tienen la lucha libre así que además está de decir de que yo no tuve la oportunidad tanto, no tuve la oportunidad o tengo muy muy vastos recuerdos de haber visto luchar a Alejandro aunque haya sido en mi provincia pero no tengo recuerdos de solo los que vi por los que he visto por YouTube cosas que he buscado comentándome y si tuve mucho tiempo y tenía el honor de haber compartido con con Yando Quintana otro gran excelente luchador Chiqui antes de que siga ahí yo creo que el debate el debate pero yo creo que pudimos haber puesto también a Raúl Cascarés pues no es campeón olímpico pero fue el primer campeón mundial fue el primer campeón mundial que tuvo la lucha libre y la lucha cubana y la lucha cubana general general la lucha cubana pero esa envergadura es el campeón mundial que a veces los luchadores sabemos que un mundial en sí es más fuerte que una olimpiada pero la olimpiada tiene más envergadura porque es a cuatro años y los mundiales son todos los años pero sabemos que un mundial es más fuerte que un olimpiado y entonces creo que yo también poder ver a Cascarés por lo que fue pero bueno el que quiere opinar de Cascarés también que entre y opine y si quiere decir que es Cascarés Cascarés el mejor luchador de todos los tiempos de Cascarés es valio es valio es opinión yo también yo también pero bueno estoy de acuerdo contigo porque estuve viendo unos combates de Cascarés con Lee Lee no me recuerdo bien Lee algo el americano fue la copa del mundo del 83 que supuestamente dice que eso es uno de los mejores combates de todos los tiempos un combate súper apretado y aún así que son luchas antiguas que uno ve que tienen un nivel técnico de esa gente por eso el que está que nos nos fuimos nos fuimos por los dos olímpicos porque todos los dos campeones olímpicos pero oye yo creo que hay una de Cascarés de Andro y de Alejandro ¿qué dice el cha? ¿qué dice el cha? aquí está diciendo una cosa muy real que dice Néstor Bea dice Néstor Bea me sacaste el pensamiento dice yo y no fue olímpico porque el 84 el 88 Cuba no participó en los también yo creo que y digo y no solo él no solo él porque yo digo que que por la récord también hubieran campeones y también estuviera y vamos a darte a Bárbaro Mocan también que pudiera haber pudiera haber sido campeón olímpico al mismo Luis Ocaña y al mismo Amadori que Amadori luchó fue en el mundial del 87 creo que fue el que escoge al mismo el campeón de nosotros de la lucha a Pedro Roque ahí había unos cuantos que que de verdad vamos a darle saludos ahí a a Beliña una fiel admiradora a Beli a Beli a Beli a Beli ahí dice Beli los mejores Luis Comentarista de la lucha un abrazo para ustedes los gladiadores gracias a Beli gracias gracias por tu apoyo siempre y gracias por el apoyo la doctora la doctora la doctora la doctora no es se te extraña entonces oh ya salió una un besito saludo para mi esposa que es mi fiel mi fiel seguidora aquí del canal aparte que está aquí encima de uno siempre saludos para a mi esposa Yareli Yareli para bueno siguiendo el tema eso sí es muy muy importante el eso que estabas hablando también de Cascaré que bueno queremos hacer cositas estamos empezando a perfeccionar algunas cosas entonces queremos ampliar mucho más el programa pero bueno como siempre decirle ahí a Néstor a Néstor que esté preparado ya que ya ya está por ahí ya que esté preparado que nada más que le tire un timbrazo para allá nos vamos en para su entrevista que es una entrevista amigo entonces tú crees que había que en el tiempo ese del 84 y el 88 hubiesen llegado a los primeros campeones olímpicos en Cuba en lo que la lucha se respeta si se podía si se podía puede ser que no puede ser que sí se queda la duda es hipótesis se podía haber ganado ahí tanto en la lucha de Greco como Néstor dice Candido Mesa Candido Mesa también que estaba que estaba por ahí también en el exacto exacto sí sí Candido Mesa no como dice Candido Mesa no tanto como para ser campeón pero si era medallista si iba a ser medallista no medallista íbamos a tener unos cuantos medallista yo creo que sí en aquel tiempo teníamos unos cuantos que que tenía mira en la misma Areco te puedo decir de que el mismo Mario Oliveira también el mismo el mismo Mario Oliveira que Mario Oliveira fue campeón mundial en 89 90 pero ya pero ya en el 88 ya no estaba tan pero hubiese cogido su hubiese dado sus promociones por ahí que él ganó el 89 el 89 bronce es un año después de la Olimpiada y cuando el 90 91 en el 90 en el 90 en el 90 Wilber Sánchez el 91 es que el el que bronce no 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 en ese tiempo no estaba no déjame Wilber Sánchez no esta década de los 80 y pico todavía todavía No, Fuipe todavía, ahí era Amador y... Amador y... Pero es que... Déjame... Déjame tirarle por aquí... Sigue ahí, sigue ahí, siendo ahí... ¿Qué tú crees más o menos de...? No, no, yo creo... Yo creo que... Tengo la voz tomada... Como dice Chiqui, tomada... Tienes la voz tomada... Sí, claro, si me disculpan ahí... Si ves que la voz mía que... El frío, hace un frío aquí escalado... En las veas esto... En las veas me va... No, yo creo que... Si hay alguien que me está cascada ahí... Y... Y a ver qué... Y que la gente opine... Para ver qué fue su... Su actividad de todos los tiempos en Cuba... Siempre nos guiamos por el resultado, ¿no? El resultado es el que manda siempre... Pues recuerda que nosotros siempre... Venimos con la... Polémica... Yo... Como mismo la polémica de Mijain con Kareli... Mijain tuvo más resultados que Kareli... No te escucha... Quita la mano de... Para... Para mí... Fue mejor... Kareli... ¿Ves? Y Mijain tuvo más resultados que Kareli... Y entonces... No siempre... Es que he luchado, ¿sabes? Estoy bien, estoy bien... En el 89... En el 89... Fue que Mario Oliveira fue... Fue bronce... Entonces... Por resultados... Para terminar la idea... Por resultados... Nos vemos por resultados... Sí... Fue lo mejor... Pero... Somos luchadores... Y el canal es de lucha... Sabemos que... La calidad de un luchador... Muchos factores vienen... La suerte... La calidad... Eh... Todo... En pareo... Muchos factores... Pero sabemos que es el mejor luchador... Que otro... Que fue... Como técnicamente... Como luchado, agresivo... Y no tuvo la suerte... De ser el campeón... Y para... Para mí... Para esa persona... Ese... Ese es el mejor de todos los tiempos... Para esa persona... Un ejemplo... De... Bueno... Que no sería solo por resultados... Es lo que manda, ¿no? Y la analizamos fríamente... No... Este es el mejor... Porque tuvo el mejor resultado... Pero somos luchadores... Y sabemos... La calidad de cada luchador... No sé... Hablen con el corazón... Con lo que sienten... Expresen... Yo... Como... Como... Como decir... Para ellos... El que quiera... El que quiera el link... Lo puede pedir... Y puede subir... Y puede... Puede... Expresar lo que siente... O decir... Es que para él es mejor... Nosotros... Nosotros... Como... Como... Como presentadores... O como... Que estamos en el canal... Siempre... Somos neutros... Pero bueno... Tenemos nuestro criterio... Porque fuimos luchadores igual... Entonces... Yo digo... De que... Nos basamos... En los resultados... Muy importantes... Que es muy importante... La etapa que se vivió... Y... Y... Y sus rivales... De... 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 Consideración... Porque eso es otra... Otra... Otra medida... Que... Que se ha tenido... Y otro parámetro... Que tuvimos nosotros... Al... Sacar... Esta... Que no... Que no es una polémica... Es simplemente... Es... Un debate que hubo... En la red de B... Pero... Estamos aquí... Trajéndolo ahora a ustedes... Aquí para que... El que quiera subir... Que sube... Que dé... Ve dándome tu opinión... O Iber... Ve dándome tu opinión... ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? A ver... ¿Qué tú crees? ¿A dónde tú viste? ¿Qué tú crees? Como tú mismo viste al principio... ¿No? Déjame leer por aquí... Primero un comentario... De Néstor... Dice... Y a veces... Muy importante... Mirar la estabilidad... En los resultados... No solo un golpe de suerte... Es ser estable... Exactamente... Exactamente... Así es bueno... La estabilidad... ¿Qué tiempo duró... Ese deportista... En la élite... Ese atleta... ¿Qué tanto tiempo estuvo... ¿Qué longevidad estuvo su...? Es así... Bueno... Y como tú dijiste... Eh... No convivimos con Alejandro Puerto... Porque sabemos de... De los videos que hemos visto... De estas cosas... ¿No? Y con Jandro... Sí... Un poquito más... Eh... Porque es más de este tiempo para... De nosotros... Y son... Dos extragracias... ¿No? Pues bueno... Ya había el principio... Como de la Cascade también... Que no lo vivimos... Pero... Lo que hizo Cascade... Y los goyeros... Para mí... Para mí... Para mí... El mejor de todos los tiempos... Es Raúl Cascade... O la convocación... O la convocación... O la convocación de ser el primer... Campeón... El primero... Que abrió ese... El tendero dorado... Eso es lo difícil... Lo difícil no... 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 Lo más difícil de mantenerse... Lo difícil no... Dejame... Está bien... Pero bueno... Tenemos que ponerlo en la debate... En el debate que estamos haciendo hoy... Estamos haciendo... Ah... Ok... Ok... Ya... Cuando le llegue su momento... Entonces... Hacemos el debate con Cascade... Lo que queremos hablar y expresar... El debate de hoy... Es... Yaddo Quintana... Yaddo Quintana... Yaddo Quintana... Bueno... Yo... Para mí... Entro... Yaddo Quintana... Yo creo que Yaddo Quintana... Fue... Más letal que... Que la de Ando... Como luchador... Es más letal... ¿La de Ando Quintana? Sí... No... Es más letal... Que como luchador fue más letal... Que Alejandro... Letal... Fue un luchador letal de eso que... Que se sabía que... Que estaba por decir... Por decirme el nivel de los otros contratos... Y esa limpiada que él ganó... Que marcaron un solo punto nomás... En el iraní a la final... En la libre... Que te marque un solo punto... Eso es difícil... Si tú me dices la grego... Pasa... Pero en la libre... Que te marque un solo punto... En los Juegos Olímpicos... Es que... Está... Está fuera... Está fuera el naido... Como decimos nosotros... Entonces... Te la voy a... Allá de Quintana... Sabiendo yo que Alejandro Puerto... Tengo un resultado... De... Mejor resultado... De los campeones mundial... Una vez... De los campeones olímpicos... Entonces... Por resultado... Alejandro Puerto... Pero... Es lo que estamos dando ahorita... El sentir de uno... ¿No? Yo... Yo... Más verdad... Como mucho... Hagan lo que está... Por las cosas que hizo Jumurín... Por las cosas que viene haciendo Jumurín... 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 Están por mi lado Jumurín... Y esas cosas... Déjame... Déjame darle saludos aquí... A la... Yailet Ochoa Betancourt... Dice... Bendiciones miles... Y espero que haganse la entrevista de... De Néstor Bea... Ya... Ya... Ya vamos a venir... Ya vamos a venir por ahí... Con... 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 Con la entrevista de Néstor... Déjame... Ya a ver si se escucha por aquí... Decirle... Sí Néstor... Sí... Sí llegó... Sí me llegó... Sí me llegó la audiencia... Bueno... Yo... Entonces... Me quedo... Me quedo coñando en mitad... Dice aquí... Néstor Bea... Dice... 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 A ver... Dice... Le... Dice... Estoy con hoy... Ver... Le disputó la hegemonía a los americanos... Cuando era un sueño... Pero... ¿Qué estás hablando Néstor? Eh... De Cascaré... Ah... De Cascaré... Oh... Sí ya... De Cascaré... Sí... Eso sí... Pero bueno... De Cascaré... Lo vamos a hacer después... De Cascaré... Hay que sentar... Ya... De Cascaré... Otras cosas... Otras cosas... Que son más... Que son las fuentes... De verdad... Eh... Pero bueno... Ahora... Esto... Eh... Yo digo... Yo tuve la oportunidad también de ir a luchar a Pipito... Desde los años juveniles... Hasta... Bueno... Hasta que se retiró... Es decir que... De Pipito es un monstruo... Un monstruo... Un monstruo... Una persona que... Que salió de... Como decimos nosotros... De Cascaré... De Cascaré... De Cascaré... Ya venía con unas condiciones inmensas... Venía con que... Que iba a romper... En muchos... En muchos campeonatos juveniles... Los suspendían... Porque... Me acuerdo... Todo el mundo sabe... Tenía el cabez y brazo... Muy fuerte... Tenía el cabez y brazo... Que buscaba a la gente... Que buscaba a la gente... Entonces a veces los suspendían... A veces que yo decía... Era... Era cosa del sistema también... Porque a veces era que yo creo... Que era que le querían quitarle... Déjame ver por aquí... Que Néstor me mandó aquí... ¿Qué sucede con el llandro y compuesto? Los dos somos nuestra clase... Y eso... No quiere decir que... Dándole méritos a uno... Se le resta a otro... Yo tuve la oportunidad... De verlo a los dos... Yo sí los vi a los dos... Porque... Gracias a que era atleta de Sudahavana... De los escolares muy pequeñitos... Podía ver los entrenamientos de Cerro Venado... Pero Pipito... Tiene una... Cosa... Que no le sucedió... Apuesto... Apuesto... Le disputaron... El título nacional... Ya fuera pichón... Ya fuera... Wilson... Eh... Atletas... Pero Pipito... Se retiró... Sin perder una pelea a nivel nacional... Eso vale mucho... Y estamos hablando... En un país de luchadores... Pipito... Fue campeón olímpico... Tenía unas condiciones... Fuera del nylon... Pero... Yo lo que me baso es... Pipito se retiró... Siendo el número uno... De su división... Eso hay que tenerlo en cuenta... Muy buen... Oye... Sí... Entonces a veces nos sorprendió... No se escucha... No se escucha... No se escucha... Ahí ven... Ah... Oye... El chino... Le encanta la bicha... Ya está escapado... Eh... El chino sabe... El chino sabe... Oye... El chino... Es verdad que... Era un salvaje... Era un salvaje... Así... Eso es verdad... Se retiró... Siendo campeón... Eso... Vamos a darle... Vamos a darle... Chino... Y yo... En mi opinión... En mi opinión... El personal... El personal... Yo... Yo... Lo retiraron... Se retiró o no... Lo retiraron... Porque... Él después de estando retirado... Él quiso luchar en 76 kilos... 74... Y no lo dejaron... ¿Tú te acuerdas, chiqui, no? Ya te decía... Sí... Acá la verdad... Acá la verdad... No quiero titibudeos... Ni nada... Él quería luchar... En 74 kilos... O en 66, no... 66, no... 66 kilos... Ya... 66... Y después de estar retirado... Estaba... 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 Este año... Estaba... Eh... Seguay Rondón también estaba... Estaba... Estaba Seguay... Y no... Y no lo dejaron luchar... ¿Por qué tú no lo dejaron? Si la teta quiere seguir luchando... ¿Por qué no lo deja? Esa es una cosa que a mí no me gustó... Deja lo que luche... Y la jalaba... Pero amor sí o no... ¿A qué ver? Deja lo que luche... Y no lo dejaron luchar... No, es un salvaje... Se retira siendo campeón... En un saludo... Bye... Un punto de eso... Yo... Yo... Darles saludos a... Y yo... Ladies Morales... Y yo... Ladies Morales... Saludos ahí... De aquí... De acá... Estar viajando con la lucha... Bueno... Yo decir... Yo decir... Que... Tiene... Tiene... Tiene mucha... Eh... Muchas verdad... En las palabras que dice Néstor... Pues gracias... Dice que tiene... Que tiene... Que tiene Néstor... Vega... Pero... Eh... Yo voy a poner otro puntico ahí... Otro puntico ahí... Y... No es menos cierto de que... Bueno... Pichón no... Pichón no tuvo tiempo de... De haber llegado tanto... Yo creo que a... Wilson sí... Wilson... Wilson... Eh... También había otro... Eh... Habían unos cuantos luchadores... Habían unos cuantos luchadores... Wilson... Que Wilson era el que tenía... El poder en ese tiempo... Era Wilson... Eso sí lo reconozco... Era Wilson... Que tenía que ir a la luchada... Era Wilson... Pero bueno... Tuvo una lección... Una cosa esa... Y se la dieron al otro puesto... Y la ganó... Y después que la gana... Ya no la pierde más... Pero tiene... Tenía unos cuantos rivales... De consideración... En ese peso... A la monte... Gente que estuvieron ahí... Y se retiraron... Y se retiraron... Porque... Él les ganaba ya... Porque... Habían unos cuantos... Estaba el mismo profe Cantú... Es japonés... Y había... Y... No sé... Estaba en el mismo... Mimic... A veces era 57 kilos... Pero otras veces era 62... Eh... Habían unos cuantos luchadores... Muy buenos en ese vicio... Habían unos cuantos... Y por ahí... El que se acuerde... Caballero... Casiguara... Casiguara no es la edición... En ese tiempo... 62 kilos... 62 kilos... 62 kilos... Alejandro coge oro... En... En... Barcelona... En 57... Y Casiguara coge bronce... En ese sentido... Bronce... Sí... Ahí estaba Canita... Canita... Ahí está... Ahí está... Pero... Estuvieron... Uno que dos... Tres años... Cuando más... Ya no... No se viene... Él no viene a peterte también tan duro... Ahora no estaba García... Estaba Yoel García también... Que llegó el García... Sí... 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 Yoel García... Que estaba ahí... Que era un tren... Era un tren... Y habían... Eh... Habían unos cuantos del Seal... Como... Eh... ¿Cómo se llamaba? Hoguita... Hoguita... Está Hoguita... No es de espíritu... Pero está Hoguay... De Villaclara... El Hoguita es de Villaclara... Es ese... Pero chiqui... Pero... Es que... No tenía privado... Porque viene Yoel... Ya él no... Ya él no tuvo más competencia... La verdad... Que él tenía un nivel excepcional también... Que al que le pusieran... Él lo iba a matar... Pero yo creo... Que... Que Alejandro Cuarto tenía... Como que... Eh... Lo que le seguían... Tenían como que... Los reales... Los reales más calidad... Los reales más calidad... Eso es mi pensar... Eso es mi pensar... Ah... Lo que sí... No es menos cierto que digo... Y... Todo el mundo mismo a Alejandro... Era un A... Con el oseíto... Con aquello... Con la pierna... Con cualquier cosa que te tiraran... Con lo que te tiraran... Él hacía... Él hizo de la lucha libre... De la lucha libre... La espectacularidad que tiene la lucha libre... Lo mismo te metía... Un extrañón de A5... Que te metía... Eh... Te tiraron unas cruzas... Bueno... Lo seguido a su parecienda... Lo seguido a su parecienda... Lo seguido a su parecienda 5... Déjame ver por aquí... Alejandro Apuesto... Es campeón mundial... Es campeón olímpico... Y después... Es que hace dos veces... Campeón mundial... O primero fue campeón mundial... Y después campeón olímpico... Pues fue primero campeón olímpico... Y después... Es que hace campeón mundial... Claro... Pues... Que... 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 Que ahí... Es ahí... Lo que dice... El chino... A lo mejor un golpe de suerte... Pero... Si tú no... Si tú no vienes teniendo resultados... Tú no vas a ganar una Olimpiada... Si... Si... Ya llegué hoy... Y gané una Olimpiada... ¿Por qué te digo? Fue para revés... El campeón... Campeón olímpico... Y después... Demostró como campeón mundial... Sí... Ahí es de hoy... Déjame... Es decir... Que no fue de suerte... No fue de suerte... Es que el tipo luchaba... Déjame ver que tuve yo... Un salvaje igual... Un salvaje... Y es lo que dice... Y es lo que dice Néstor... Pero en un país... En un país que es... La lucha gusta... Que hay muchísimos luchadores... De tremenda calidad... Que se quedaron por el camino... Por el que... Por lo que sea... A veces nos ponemos a hablar en el chat... En términos... Y nosotros aquí... Por WhatsApp... Contra mi hermana chiqui... Y uno mismo dice... Acero... Yo no sé si hubiera llegado... Hasta una vez... Con la cantidad de luchadores... Que se quedaron por el camino... Yo soy yo chiqui... Acero... Yo no sé si hubiera llegado o no... Porque se quedaron la cantidad de gente... Por el camino ante de mí... Yo digo... Acero... No lo voy a haber llegado... De gente de calidad buenísima... Buenísima... Y por qué no llegaron a... A eventos internacionales... No quiere decir que son... No son... Son más luchadores... Son buenísimos... Mejor que uno mismo... Que yo... Acero... Acero... No sé si hubiera llegado o no... No sé... Si hubiera llegado... Porque son gente de calidad... Sinceramente había... Eran muchos... Eran muchos... Eran muchos luchadores... Y por X y por Y... No llegaron... No siguieron... Por lo que sea... Hay que reconocer... Lo que sí son buenos luchadores... Eran así... No sé... No sé... En Cuba tuvo la pata de la lata... Y sale... Como decía antes la gente... No, en Cuba tuvo la pata de la lata... Y salen el pelotero... No, en Cuba también tuvo la pata de la lata... Y salen luchadores también... Y la gente cuando se paga en la calle... ¿Qué dice la gente? No, yo creo... Y yo creo... Y yo creo que... Hoy por hoy... Ya salen más luchadores que el pelotero... No, a ver si... Hoy sí... Hoy por hoy sí ya... Hoy por hoy sí ya... Ya salen más luchadores que el pelotero ya... Que ya... ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? No, estaba viendo el... El comentario de... Oh... Saludos ahí para Cejito... Llegó Cejito caballero... Llegó Cejito ahí... Oh... Eh... En serio... ¿Estás de tu opinión ahí? Sí, estamos hablando sobre... Sobre el tema de Yandro y... Y de Alejandro Puesto... Así que estamos diciendo que quiera que... El que quiera el... El link... Que pide el link... Y nosotros le mandamos el link... Para que sube y de su... De su opinión... De que cree que... Quien haya sido mejor... Entre los dos... Pero... Pero bueno... Y yo sí... Siempre... Siempre digo... No... Lo que dice Ernesto... También igual... Él se retiró... Cejito se retiró... Sin perder con nadie... Alejandro Puesto pierde... Pierde ya la titularidad... Que yo digo... O yo pregunto... Esta pregunta la voy a poner por aquí... Y siempre me gusta... Uno sabe las cosas... Pero yo siempre quiero decir que... Y... At... Atlanta... De... Alejandro... Alejandro participa en... En Barcelona... En Atlanta 96... O no participa... En los Juegos Olímpicos... Eh... Alejandro Puesto... No participa en Atlanta 96... No participa en Atlanta 96... No... Esa pregunta la la dejo ahí... Para que... Para que me... Yo... Yo... Yo creo que no... Creo que no... A mí... Estoy... Estoy hablando... A mi memoria... Hay que buscarla en... En internet ahí... Hay que buscarla ahí... Ya... No es que caiga... Google... 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 Ahí... Hay que... Google... Hay que Google... ¿Eh? Sí... Google... Que estamos en la era... De Google... De Google... De Internet... Y ahí... Lléveme... Dice... 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 Sejito... Dice... Sejito por aquí... Que para él los dos... Para él los dos... Son los mejores... Pero bueno... Sejito también puede ser... Lo que... Bueno... No vamos a tocar este tema... No vamos a tocar este tema... Me cascaré ahora... Porque... Vamos a traer ese... Y después... Pero queremos hacerle... No recono... Sejito... Eh... Eh... Alejandro Puesto... Fue hasta el 96... Oye... Saludos... Saludos... Ahí también... Para... Para... Para Juan de Correa... Te ayudó a llevar... En la casa... Ahí... Nuestro primer... Ahí... Juan de Correa... Ya estamos mejorando... ¿Cómo se ve para afuera? Ahí... Más o menos... Ahí... Estamos mejorando... No mejoramos... Y... Y... Dice... 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 Seyo que a mi pito lo retiraron injustamente... Mira... Ese... Ese... ¿Cómo te puedo decir? Esa... 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 Ese sistema... O ese método... Lo tenemos... Lo teníamos... Porque ya ahora... Lo tenía... Lo tenía... Lo tenía... Lo tenía... Hasta que... Hasta que... Hasta que... Hasta que... Hasta que... Pero si hubo... Bueno... Desde el tiempo ese... De Ocaña y eso... De Ocaña... De Ocaña... Dice... Dice... Lo que antes... Que Yandro es más grande... Lo que antes... Déjame trazar por aquí... Otro... Otro... Otro texto que trajo... ¿Cómo lo puedo decir? Esa... 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 No sé... Y está... El factor psicológico también... Que aunque tú quieras que no... Eso influye... ¿Con qué? Porque uno tiende... A idealizar... A los que son mayores que uno... Por ejemplo... Como tú eres un muchacho... En la aire... Tú... Sientes admiración... Por aquel atleta de tu provincia... Que está en la equipa nacional... En el equipo nacional... Etcétera... Lo mismo pasa con Carelli... Y la comparación que se hizo con Mejahil... A Mejahil nosotros lo vemos más como humano... Porque... Es parejo con nosotros... Ya a Carelli... Lo idealizamos... No es que estén desacuerdo... Con lo que ustedes plantean... Pero eso mismo pasa con un puesto... Lo vimos en un momento... Donde éramos todos muchachos... Idealizamos... Su manera de luchar... Y ya veíamos más como ser humano... A Pepito... Pero yo te aseguro... Independientemente de las condiciones físicas... Que para mí... Eran excepcionales... Lo que marcó Pepito... En su división... De que los rivales llegaban... Y decían... Con él no hay otra cosa... Yo pienso... Que pocos luchadores en la libre... No han logrado... Tienes... Otra vez... Néstor... Néstor dando clínica... Néstor... Dando clínica... Jejeje... Estás dando clínica de... Sí... De lucha... Dile el criterio... ¿Eh? Iba a decir algo... Que te conté... No... Que estás dando clínica de lucha... Crínica de lucha... Estás dando... No... No... Yo decir... Que sí... No... 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 No es mentira... Como nosotros... Nosotros... Hoy por hoy... Vemos a... A... A Mijail... O... Así mismo... Como está diciendo Pepito... Porque lo hemos visto luchar... A lo mejor... Los que vieron a luchar... En el tiempo de... De Alejandro... Alejandro... Y vieron a Pepito ahora... Comparando van a decir... No... Yando también está... Pero bueno... Otra propuesta que te digo por aquí... Pepito va... Que Pepito gana... ¿La limpiada de cuál? Chiquito... No sabes cuál es fuera que era un Pepito... Lo digo... Y después... No... Es así... Es así... Y después al otro año... Repite... Y después... A los otros cuatro años... Repite la limpiada... Sí... Va... Y estaba bien... Pero estaba... Yo creo que estaba mejor... Que cuando ganó la Olimpia... Y no se ganó... Y perdió... Y perdió... Es el factor de suerte... Es el factor de suerte... ¿Sabes lo que es eso? Es lo que digo... Cuando tú más te lo esperas... Lo ganes... Cuando no... Cuando tú te sentes... Diste... Diste... Porque yo digo... Yo digo... Yo vi... Yo vi muchas... Eh... No tuve la... Te digo... Cuando tuve la oportunidad... De ver luchando a Alejandro... Nada más... He visto unas cuantas peleas... Pero sí... La que he visto peleas en mundiales... Cuando él pierde con... Con... Con los... Con Terry... Los hermanos... Los americanos Terry... Que estaban bien... Bien duros... Después... Cuando él gana 92... Viene saliendo otro americano... Que para mí... Es uno de los que más me ha gustado... A todos los tiempos... Que se llama... Kendal Crook... Kendal Crook... Que coge el quinto... En Barcelona... Coge el quinto en Barcelona... En 57... Y gana en Atlanta... Y gana Atlanta... Atlanta la gana... Entonces... Ese es el segundo... Y te digo... Porque tú veas... Eso pasa... Con... Con los americanos ahora... ¿Quién es el mejor americano... De todos los tiempos... En la lucha libre? ¿Quién es? Burro... ¿Eh? ¿Para ti quién es el mejor americano... En la libre de todos los tiempos? Para mí... El americano de... De todos los tiempos... Eh... El peso completo... Eh... El 120 kilos... El chamaquito que coge ahora... No, no, no... El que luchaba con el Toto... Ah... El otro... El otro... El que es 3S... Ese, ese... Eh... Campeón mundial, ¿no? Sí... 3S... 3S... Se te está yendo ahí un poco... El internet hoy... Se te está yendo... Era... ¿Qué fue? No, ya... Ahora está bien... Ahora está bien... ¿Qué es lo que se hace? Es que... Eh... ¿Cómo se llama? La empresa esta de Cuba, ¿no se llama? ¿Eterza? ¿Te cogió Eterza? ¿Cubatel? Eterza... Eterza... Eterza se pone el calado... Compré un paquete de huevo... Y mira... Me está pasando los datos... Eterza se pone el calado... O sea que se pone mal aquí... Dice... Dice Sello por aquí... En el 2008... Perdió en el bronce fajao... Con el Azerbaiyán... Que Pipito perdió en el... Y dice Néstor Vega... Que para él... Es... Snyder... Snyder... El mejor luchador de... De los Estados Unidos... Para mí... Burro... Para mí... También... También mira... Te digo... Y... Está tocando... Tocar un poquito... Déjame ver... Déjame ver aquí... Que... Un momento... Pero sí... Pero al final... Al final no dijiste con quién tú te quedas... Entre Alejandro Puente y Pipito... No, yo... Yo... Yo te digo... Yo por lo que estuve viendo... Y yo me quedo con... Yo me quedo con Alejandro... Déjame ver... Los panelistas que estamos divididos... Estamos divididos... Ya yo me quedo con Yandy... Y tú te quedas con... Con Alejandro... Yo me quedo porque... Es como también... Como lo que dice... Como lo que dice... Eh... Lo que están hablando... Los resultados se sacan... Por la luz... Por los... Es mejor... Se saca por los resultados... Indiscutiblemente... Un... Un Olimpiada... Y dos mundiales... Ya tú tienes que estar... Mis manos metidos en los... No menos... Déjame ver... A ver un momento por aquí... Caballero... Pero si entró el hermano... No... Y son los únicos... Los únicos dos campeones olímpicos de Cuba... Que... En los libros te hay que estar... Sí, sí, sí... Tiene que estar... Tiene que estar... Tiene que estar... Fíjate... Chiqui... La connotación que tiene... En los Juegos Olímpicos... Que... Que Ciudadana... Con la cantidad de atleta... Que Ciudad... Que Ciudadana... Con la cantidad de atleta... Que han tenido en la lucha... Porque han tenido buenos atletas siempre... Vino a tener un campeón olímpico... Ahora... Porque tú veas lo que es... Unos Juegos Olímpicos... La connotación que tiene eso... Santiago de Cuba... Con la cantidad de atleta... Dice... Para él es... Davy... Davy... El 86... Taylor... Taylor... Ah... El 86... Taylor... Y Santiago de Cuba... Vino a tener un campeón olímpico... Con borrero... Pero... Con la cantidad de luchadores... Que han tenido en nuestras provincias... Entonces... Es difícil... Los Juegos Olímpicos... Por eso mismo... Por cada cuatro años... Es lo que dije al principio... La connotación es más grande... De los Juegos Olímpicos... Pero... Sabemos que... Que en los Juegos Olímpicos... Primamente es más... Menos... Menos... Con... Con... Con trincante... Menos... Es menos... Dice... En los Juegos... En los Mundiales van más... Y... Y... Para llegar a las finales... Es fuerte... Ya me ven... Dice aquí... Sí, Hernández... Y que voy a... Ah... Entonces... Como estaba diciendo... La connotación es más grande... De los Juegos Olímpicos... Eso sabemos... No entra... Pero... Un Mundial es fuerte... Ganarlo... Cada vez en los Mundiales... Son siete... Pero voy a pagar a las finales... A las finales... Siete... Y si te caes en el grupo... Eso... De los treinta y pico... Que tienes que echar... Dos... Una pelea más... Para entrar entre los dieciséis... No, no... Eso es fuerte... Un Mundial es fuerte... Ah... Que los Juegos Olímpicos... Son cada cuatro años... Y es verdad que... Van los mejores... Pero van los mejores... Por región... Y hay regiones que no... ¿Sabes? Que no... Que no... No la dan como la pampara... Sabemos... Que toca a un africano esto... Que toca a un... Desde el área... Y ya... Y avanzaste dos peleas más... En los Juegos Olímpicos... Son cinco peleas más... Cinco... Cinco... Está en la final... En un mes... Son siete... Oye... Por ahí tenemos a... Ya, ya, ya... Oye... Correa... Oye... ¿Cómo está la cosa, hermano? ¿Cómo está la cosa? No... En la pista... En la pista... Buscando dólares... No hay de otra... Oye... Está en el camión... Está en el camión... No, tiene que decir... Ahí ve... Ahí ve también... Tiene que decir como... Sí, estoy en el... Estoy en el... Tiene que decir... Estoy en el cam... Estoy en la... Estoy en la corneta... Estoy en el cornetón... Esto es una camioneta... Una camioneta normal... Esto no es... Los camiones grandes... Ya, ya, ya... Bueno... ¿Qué tú crees? Ahí subí un momentico... Ahí va... Para saludarlo... Para saludarlo... Porque manejando... No puedo estar... Chateando mucho... Sí, 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 sí... Bueno... Siempre cuidado con eso... Cuídate siempre ahí... Que... Que tú sabes... Bueno... ¿Qué tú crees? Que hola... ¿Qué tú crees del debate... Que estamos... Que estamos teniendo ahí... Entré... Entré ahora mismo... Ahora mismo fue... Porque estaba hablando con... Con el socio mío de la juega... Con Edelki... Oh, con Edelki... Coño... Saludo... Saludo para Edelki... Ahí, doño, para el hermano... Para allá de Karateka... Saludámoslo ahí... El Karateka... Es el Karateka... Es el Karateka de verdad... Yo lo saludo ahí... O sea, estaba hablando con él... Y ahora cuando me meto ahí en YouTube... Ahí vi que estaba en vivo... Y dije... No, el debate... Porque yo había visto el anuncio ayer... Y... Y ya... Entonces dije... Déjame ver si... Porque no puedo estar chateando ahí... Y nada... Y ahí... Néstor ahora la puso... La puso buena... La puso buena el animal... Sí... Todavía se acuerda... No, no... Tiene mucho conocimiento... Néstor... Tiene mucho conocimiento... Eh... Ahí rapidito ahí... Para dar... En... De hecho... No sé si se acuerdan... Yo en mi... En mi primera entrevista... Yo cuando me dijeron... ¿Cuál es tu preferido? Yo siempre... Dije que... Yandro... Yandro Quintana... Y entonces en este momento... Que está en este debate... Y ahí en ese momento... Argumenté... ¿Por qué? Porque para mí... Ya como deportista... Como deportista... Ya... Uno tiene un poquitico más conocimiento... De... De los otros deportes... Que nos gusta ver los otros deportes... Y todo... Y yo digo... Yandro... Porque... Bro... Desde mi punto de vista... Es un tipo que tiene... Todas las cualidades que puede tener un luchador... La tiene él... Para mí... Por eso es el mejor... ¿Ves? No por... No... Olvídate de los resultados y todo... A lo mejor no fuera campeón olímpico... Y te dijera lo mismo... ¿Entiendes lo que te digo? Por las condiciones... Todo... Todo... Un tipo que te hace todo bien... Todo... La acrobacia... La coordinación... La fuerza... Eh... Si va a hacer una prueba en la pista... Es el mejor... Si va a luchar... Es el mejor... Si... Si se pone a bolsear contigo... Te... Te mete la mano por la boca... Que ni la ve... Te estoy hablando de un tipo... Que para mí... En el deporte que estuviera... Iba a ser campeón olímpico igual... Esa es mi opinión... Ese es mi resumen general... De... De... De ese tipo... Fíjate... Cómo yo lo veo a él como deportista... Porque... Demasiado... Demasiado fuera de serie... En cualquier cosa que tú lo pongas... En cualquier tema pegadógico... En... En lo que tú quieras hacerlo... Lo que tú quieras valorar de un deportista... Tú vas y le haces una prueba a él... Y el tipo te... Te... Te es el mejor... No es que tiene condiciones... No, no, no... Es que... Y entonces ahora lo que puso Néstor ahí... Fíjate que le voy a robar esa frase... Ya... Ahí... Ahí puso también el cuño... Terror le tenían los... Los... Los contrarios... Porque el tipo estaba de píngase... Esa es la realidad... Esa es mi opinión... La verdad... Buena, buena... Varia... Varia... Sí, 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 sí... Uf... Es que era mucho hacer... El tipo estaba muy, muy... No tuvimos la oportunidad de ver... Pero eso... Eso que está hablando Juan Mesías... Ahí sí... Ahí sí... Yo vi muchas veces... Claro, la acrobacia de Pipito... Era una acrobacia... Porque... La mala acrobacia... La acrobacia de Pipito... Era una... Era una cosa que... Era de gimnasia... No... Y en el caso de nosotros... Yo tuve la oportunidad de verlo desde Chamaquito... Ve que él es del 80... Nosotros somos del 83... Sí... Y... Y brother... Es increíble... Es increíble... Tú sabes... Ya nosotros fuimos entrenadores... Y cuando tú ves un chamaco... Tú dices... ¿Qué cosa es esto? Y entonces empiezas a hacerle todas las cosas... Cualquier cosa que hagas... Así sea una previta en la pista... De 400... De rapidez... De pesa... De acrobacia... De no sé... De saltar de aquí a allá... De darle una galleta a alguien... De tirar una escupida de aquí a allá... Hasta competencia escupida... Echaban a esa gente... A ver quién la llegaba más lejos... Una pregunta... Una pregunta Juan... ¿Cuántas veces fue de campeón en el Coral Pipito? Yo no me acuerdo bro... De verdad... No me acuerdo... Yo sé que desde que yo lo vi... Porque yo empecé... Mi primer... Mi primer... Mi primer escolar... Que fue en Artemisia en el 95... Ya era su último año... Y ahí me acuerdo que en la copa... En la copa... Cuando... En una copa de Santiago allá... Que Canita le ganó... Y después cogió a Canita... En Artemisia... Y lo que le metió fue... Yo creo que le metió un volteo a 5 puntos... Que en mi vida... Yo había visto un volteo de 5 puntos... Vi ese... Y ya después de grande... Ya el que le metió... El que le metió... Cecilio Ayudermi... En una primera categoría... En matanza... Un volteo de eso sí... Que sale así recto... Que sale de 5 puntos... O el que le metió fue usted a... A... Dice... A mi amigo... A mi amigo y hermano... Alí... Le dice Cecilio... No, no, no... Chiqui, chiqui... El que le metió fue usted a quién... A mi amigo y hermano... Alí... Oye... Fue usted le... Fue usted le metió un clase de sacrificio a Alí... Papo que... Y fue usted que es alto... No, no... ¿Qué cojones hacer? Una locura... Usted... Usted... Se tiraba... Se cerraba por un lado y se tiraba para el otro... Usted sí te leccionaba al momento... Mira... Esa es una cosa que tenemos luchadores... Esa es una cosa que tenemos luchadores... Que lo reímos... De los bombazos... De las tópicas... Que vemos las competencias... Sí, sí, sí... Sí, sí... Mira... Y en esa competencia... Pipito... Pipito ahí a Canita... Lo que le metió fue... Y Canita la había ganado ese mismo año... En la Copa de... De allá de Santiago... Canita fue tremendo luchador... Tremendo luchador... Dice... Dice Sello que... Que... Que Yandro perdió el primer año... Y después ganó los otros tres... Sí, porque cuando aquello también eran poquitos... Porque te acuerdas que eran nada más... 12, 13, 14 y 15 y ya... Después del 14 y 15 se iban... Era dos años 12, 13... Dos años 14 y 15 y se acabó... Y de ahí pasaban a juvenil... Y entró... Entró ahí... Se lo llevaron para la Expo Nacional... Y creo que... En su primer año... Creo que... Su primer o segundo año ya... Fue con el Puglia Mundial Juvenil y ganó... 42 kilos... 46... Una cosa así... No, papo... Y creo que... Hasta lo descalificaron en otro... Juvenil... En otro Puglia Mundial... Descalificaron... De ese sí tengo de dos... En el otro Puglia Mundial... Juvenil lo descalifica... Porque pasa uno por el cuello... Y lo desmayó... Sí... Y... Yo siempre... Siempre tuve esa curiosidad... Porque tuve... O... Vaya... El privilegio de luchar con él... A él le encantaba luchar... Mucho agrego con nosotros... Cuando él terminaba los entrenamientos... Y yo le pregunté una vez... A Cere... ¿Cómo es que tú se la agarres ese? Normal... 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 Te coge el hombre... Te coge... Te coge la mano y te la mete aquí... Yo no sé de qué manera... Él con el antebrazo... Te mete... La mano aquí abajo... Y te ahorca para la pinga... Cuando te da vueltas... Te suelta como un poe... Dice... Dice... A la pinga... Dice... 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 Pipito... Pipito le ganó a Canita una vez... El... Pipito... O tenía... A Pipito... Le gana a Canita una vez... Y el resto Pipito... Y el resto la ganó Pipito... Dice... Pero no... No... Los cogió el cambio de categoría... Yo sí me acuerdo... El... 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 El juvenil de Camagüey... El juvenil de Camagüey... Que fue... Era el primer juvenil de nosotros... Del año 83... Ahí... El primer juvenil de nosotros... Ahí lo... Ahí lo... También me acuerdo... Ahí... Ahí lo... Ahí... 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 Ahí le gana a todo el mundo... Él luchó 63 kilos... Era 58 kilos... Y él luchó 63 kilos... Y él ganó ese juvenil ahí... Pero... Excepcional... Muy bien... Que él había venido... Ese juvenil... Él había venido... De puntear juvenil... Que lo descalifican de... De... De la... De la... Sí... Que él... Nuestra clase... A mí... A mí siempre me impresionó mucho... De verdad... Se lo juro que... Es algo increíble... Por eso que te estoy diciendo... Porque ya después... Cuando fui un poquitico más grande... Ya fíjate... Esta opinión es después de grande... Porque en ese momento... Era admiración normal... Y en el caso de nosotros... Pasó lo que dijo Néstor ahora... Pero al mismo tiempo... A nosotros nos pasó... Que lo admirábamos... Cuando era chiquito... Porque lo veíamos como ídolo... Y también... Y también tuvimos la oportunidad de verlo... En todas las etapas por ahí para allá... Fíjate... Yo tuve... Que ahí lo que dijo Néstor... Que coño... A veces uno idealizaba a una gente por un lado... Porque no lo vio mucho... Y después... Bueno... Con él... Fueron las dos cosas... Desde chiquitico... Todo... Y viéndolo eléctrico... Estaba demasiado peligroso... Y entonces lo más bonito... Noble... Así que tú... Que tú lo mirabas... Y tú decías... Coño... Ese negro... Ese negro... Es frío... De hecho... De hecho... Muchos rivales... Se le hacían los cabrones por eso... Porque lo veían tan noble... Que... Muchacho... Te ponía bravo... Y te cogía un dedo... Y te lo partizías... Vamos a darle saludos ahí... A Alexander Díaz... Y a Vicencio... Vamos a darle saludos ahí... A Fefe... Saludos ahí... De la tierra de tabaco... Le saludo ahí... Saludos ahí... Mi hermano... A Guipo... Saludos ahí... Guipo... Guipo... Mira... Pero también decir... Hablamos... Y no tenemos tampoco... Tanta la base... De verdad... De ver muchas... Vi muchos combates... Pero mucha gente me dijeron... Que también... Alejandro Puesto... En su tiempo... Era un... Un asesino... Como decíamos nosotros igual... Y tenía... Y tenía luchadores... Porque te digo... Siempre... Cada vez que preguntaba... Algún criterio... Sobre ese tiempo... Siempre me hablaban mucho de Wilson... Que Wilson... Que Wilson... Exacto... Que Wilson... Que Wilson... Y que... Pero te vuelvo... Pero digo... Yo también... Yo también he escuchado eso... Sí... Y después mete... Yo también he escuchado eso... Pero... Después mete dos mundiales... Después mete dos mundiales... Y qué clase... Y qué clase... Qué clase... Mira... Es que todo va... Todo siempre va a parar a lo mismo... Vale... Que... Esa gente tenía... En bro... En cada peso... Una cantidad de gente con nivel ahí... Bro... De que... La competitividad era... Excepcional... Mira... Yo te digo... Yo te digo... Hay un luchador... Un luchador que... Bueno... El que es de ese tiempo... Y el que después de la entrevista... Después de... Se llamaba... El... 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 Mimis... Mi hermano... Ese tipo... Era un tipo... También que era... Te digo... No fue a mundiales... No le vieron a mundiales... Y no fue a... 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 A Olimpiadas... Pero sí fue a Copermundo... Fue a Panamericanos... Fue a una pila... Y era un tipo que... Y era... Esos pesos... Yo te decía... Fíjate... Yo lo veo... En una primera categoría... En Pilar de Río... Están todos flacos... ¿En ese peso también? ¿Eh? ¿En ese peso también? ¿En ese peso? ¿En ese peso? Pero... Mano un flaco... Bueno... ¿De dónde era Mimis? ¿De dónde era? De Pilar de Río... De Pilar de Río... Compare... Tú sabes que Pilar de Río... Ahora mismo... Yo acordándome... Ah... Serio... Cómo es que sea... A ver si... Esta gente se acuerda... Ahí en el chat... ¿Cuál? Un blanque... Antes de nosotros... Cuando nosotros éramos chamaquitos... Un peso chiquito... 50 y pico de kilos... Rubio... Es de Pilar de Río... No... Que tú dices... Había uno que era García... García que... García estuvo con Pipito... No... No... García tuvo... No... García... No... ¿Qué? Pero Juan... Te estoy hablando de Greco... Yo te estoy hablando de Greco... De Greco... Un blanquito... Claro... Cuando las primeras categorías se hacían de verdad... Todos los años... Un blanquito de 50 y pico de kilos... Que era... Mucho más viejo que nosotros... ¿Pero qué tú dices? Pimpó... Pimpó... Ese... Pimpón... Pimpón... Oye... Qué manera... Qué manera de luchar en aquellos tiempos... La gente... Que mira a ese tipo... De la calle... Él estaba en la calle... O en la despa nacional... O en el equipo nacional... No... Pimpón llevó al equipo nacional... Pimpón llevó al equipo nacional... Pimpón llevó al equipo nacional... Sí... Pimpón fue... Pimpón fue el último mundial... Que fue el equipo completo... En... Él fue al mundial... Que fue... Que fue... Que fue... Con Trujillo... En el 95... En el 95... Pimpón fue aquí... Hasta Colombia cuando ganaba... Cuando ganó a todo el mundo... Bueno... Gracias a todo el mundo... Él cogió... Él cogió quinto... Que se cogió quinto... Él fue uno de los pueblos que se fue sin... Cogió quinto ahí... Pero ya tú sabes... No... No... Vejate... Si yo... No... No... Es el blanquito... Es el blanquito luchado... Y yo lo veía en las primeras categorías... Y metía una clase de changa... De ese ahí... Estos locos... ¿Dónde salieron? Y el mismo... El mismo... El mismo año que... El año ese... Yo la tos te habían subido... El año que me suben a mí después... Pimpón va un tope... Allá... A la... A la... Y se encuentra... Tuviste encuentro... Y lucha con... A ver a Kuaín... A ver a Kuaín, ¿no? No... Fue a... Cuando estaba en la... Allá en la... En la... En la nave... En la nave... En la nave... Pimpón va... Y lucha... Ahí lucha con Crespo... Ahí lucha con Crespo... En la calle Crespo... Ya estaba muy bien... Y Pimpón estaba en la calle... Con mucho que eso no pudo... Pero... Pero sí... Pimpón... Ah, ese muchachito... No, pero que tú leí... Chiqui... A ver... Chiqui, chiqui... No, no, no... Haz la anécdota como fue... ¿Cómo fue? No, ya... Así como te dije... Ya Crespo le gana... Crespo le gana... Pero tú leí... Pimpón... ¿A qué tú... Pimpón... Pimpón... ¿A qué tú... ¿A qué tú viniste aquí? Pimpón... No, que yo sigo... Pimpón... Pimpón... No, papo... No, papo... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Yo no tenía que haber venido ni mierda... Oye... Salud... Salud... Salud para Pimpón si ves esto... Lo hacemos de Jarana... Como sabemos... Como sabemos que es tremendo luchador... Lo hacemos de Jarana... Un... Un chat que puso... Dice... Fefe... Alexander... Dice Chiqui... El mismo año que descalificaron... Él luchó en la última primera categoría... En Piraterrío... Dice que Pipito también... Que lo que puso fue Candela... Dice... Sí... Yo creo que en esa primera categoría... Sí era el nuevecito... Llegando al equipo nacional... Y creo que... Si no me equivoco... Perdió con Pichón... Creo en 55 kilos... ¿No? En esa primera categoría... Pero pierde con Pichón... Me parece... No... Y con Pichón... Y el otro que estaba era... Ya que... Así que estaba... Era Varela... Que esta gente estaba... Ya casi que Alicia... Ya también ahí... Pero estaban duros... Sí... 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 No... Esa gente tenía una banda ahí... De chiquitico eso... Que todos eran campeones del mundo... Sí... Ardo... 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 Aquí dice... Dice... Yo hablo... Dice... A cada rato con Wilson... Yo hablo con Wilson... A cada rato... Dice... Dice... A ver... Dice... 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 Yo... He mirado que... Que en esa división... Ganar... Es un juego olímpico... A ver... Dice... Yo he mirado... En esa división... Ganar un juego olímpico... Como los que ganó Yandro... En Atena... No, no, no... Como los que ganó Yandro... No lo ha ganado nadie... Nadie... Yo no he visto a nadie... A ver... Tampoco... Y esa división... Que esa división... Todos son pesos bajitos... Y todo el mundo lucha... Y todas las peleas son... Apretadísimas... Esas son... Esas son las otras cosas... Que se pueden valorar también... A veces... En un análisis... Porque... Es que es mucha... Mucha rivalidad... En esos pesos... Y ganar tan fácil así... Y eso que dijo Néstor... Que se me va a quedar... Ya para siempre... Ya... Obviamente... Es verdad... Todos los rivales... Ya... Era como algo así... No sé... Ya... Como veían a todos los animales... Eso... A nivel de... Los tipos... Eso que tú dices... Coño... Este negro de pinga... ¿Por dónde le entro? Dice... Es que... Era así... Juan... Era así... A FF... Si estás hablando con Wilson... Cada rato... Ponlo en contacto con uno... Para que subas por aquí... Por el canal... Mi hermano... Y eso también... Su declaración es aquí... Ya que lo tienes ahí... En la mano... Ya... Darle... Darle contacto ahí... Y díselo del canal... Dice... Dice Néstor... Dice Sergio... Final en la lucha... En los dos estilos... Está fuera de sello... No... Si... Final... Final... Te digo... Y al principio... Fue una cosa que hablamos... Con el profe Manolo... Saludos para el profe Manolo... De aquí... De... De... De la lucha... Profe... Le extrañamos por aquí... Para que de tu cátedra... De... ¿Cuándo ustedes van a... A cogerla... ¿Cuándo ustedes van a... A cogerla en dos brazos... Un brazo a muchachito ese? Dice Manolo... Ya hay que tirarle... Uno para un lado... Y otro para el otro... No... No... Ya... Ya... Tienen que... Tienen que... Tienen que... Tienen que... Que se lo voy a dejar... Por aquí... Para que cuando lo vea... Yo sé que anda por allá... Con Yatier... Por Colombia... Pero el profe... Tiene que haber declaraciones... De cómo... Todos salieron... En el... Para ver... Cómo fueron... En el Panamericano... O la preparación... Que le dieron a Montaño... Y todo eso... Tiene que pasar por aquí... Dice... Dice... Dice Néstor... Dice Néstor... Que... Dice que... Pinpong... Pinpong... Estuvo en el equipo nacional... Pero fue desde la... Dice que... Salió desde la Expa Militar... Claro... Si la Expa Militar... Tenía un... La Expa Militar... Tenía un clase de nivel... Que... Que eso mismo... Tocamos en la entrevista pasada... Con... Con Fran... De que casi todos los países... Casi todos los países... La lucha... Son de... Luchadores... Son de... Oye... Si tiene... Si tiene que subir a alguien ahí... Sube los machetes... Que yo estoy... Firuleando aquí... Yo estoy manejando aquí... Y olvídate... Yo si estuviera aquí... Hasta las 6 de la mañana... No... No te dije... Por ahí el que quiere entrar... El que quiere entrar... Que me mande... Que me lo diga por aquí... Por el chat... Y yo le mando el link... Para que suba... Y también exponga ahí... Fefe... Sube... Y el... El formato ese... Que... Que pusiste ahora ahí... Tuve que setearme con Facebook... Y tremenda historia... Y no... Eso es nuevo ahora... Ya por aquí ahora... Vamos... Ya ve... Ya vamos... Vamos... Vamos cogiendo nositas... Vamos avanzando... Juane... Ahí... Ahí... Dime... Yo te estoy fijando... Que... El... Viajando a la lucha... El... Vámito... Con... Vámito... No me fijé de eso... No me fijé de eso... La verdad... Son los pequeños detalles... Que te hacen grande hacer... Esos son los pequeños detalles... Que te hacen grande... No... Y es que... Mira... Yo se lo estaba diciendo... A mi mujer... A él... Antier... Y... Le estaba explicando eso mismo... Que yo veo que todo... Toda la gente esa que hace podcast... Y eso es... El micrófono ese grande... Sí... A ser... Parece que eso... Se oye espectacular... Porque veo que todo el mundo es lo mismo... El micrófonón es así... Tranquilo... Que el asesino regresa... Tú tranquilo... Que el asesino regresa... No... Ponte... 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 Oye... 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 Tú estás hablando... Piran de Río... Para que tú veas... Esto es un debate que vamos a traer... Con un análisis... En el de Río... Y no gana... No es una provincia... Que... Que... Que ganan los Juegos Escolares... Sí... Pero están en los... En los... En los... En los quintos... Siempre están ahí... Pues no ganan los Juegos Escolares... No... No lo ganan... Pero... A nivel internacional... Es la provincia... Que más restitución tiene en la lucha... Y yo... Y yo te digo... Yo te digo... Estuve hablando eso... Con el profe Manolo... Y él lo estuvo explicando... Y le digo... A estos niveles... Porque yo te digo... Supuestamente... Y había una disputa... Con el equipo mío... El equipo que estuve yo... Y el equipo que estuvo... El equipo de Mario... Libera también... Que era el otro... Estos dos equipos... Fueron dos equipos... Que tuvieron muchas figuras... En Cuba... Que estuvieron muchos... Estuvieron en el equipo nacional... En el equipo nacional... Pero no se ganó... A nivel de Juegos Escolares... Entonces viene... Otro equipo... Perdón... Menor... Que es el equipo de Juan Tomás... Yasmany... Yurizán... Ronaldo... Fidelito... Esa gente... Y ganan los Juegos Escolares... Y ellos... Ni hombre por hombre... Ellos ganan... Y no... Y se demostró... Que el equipo de ustedes... Llegaron más figuras... A él... A él... Que ganan los Juegos Escolares... Pero es lo que está diciendo... Déjame leer... Un... Que dice... Un chat que puso aquí... Ernesto... Dice... Pero... Dice... Pimpong está en el equipo... Pero ya... Era... Pimpong... Y hubo... Dice... Pimpong... Lo escharanguió... A Raulito... Y al Coco... En su tiempo... Dice... Sí, sí, sí... Pimpong... Con Raulito Martínez... Eso era... Pero Candela... Y con Wilber Sánchez... También eso era... Candela... Y con el difunto... El difunto también... Bueno... Esta gente del principio... Raulito no tanto... El Coco... Y ellos estaban... Matándose... Matándose... Arrancándose la cabeza... Porque ya... Esta gente después... No sé... Comieron algo... Que no comió Pimpong... Por lo menos... Oye... Que te digo... Se le fueron ahí un poquito... Pero Pimpong está... Ven acá... Me quedé pensando... Me quedé pensando ahora... En esa... Esa conversación... No... No has escuchado... Sería interesante... Escuchar a Manolo... Que... Que se pone el carajo... En eso que... De los... De la... La diferencia esa... De los equipos... Que me estás hablando... Porque... Será por qué... Por... En ese tiempo... Los... Los entrenadores que tenían... Los piqueticos de eso... Por la época... Que de momento... Se trabajaba un poco más... Ese piquete... ¿Por qué creen... Que puede haber sido eso? Yo tuve... Yo tuve esa conversación... Yo tuve... Lo bueno que era lo que... Bueno... Si podemos hablar... Porque no es lo que yo quiero hablar... Después con Manolo... Yo tuve esa conversación... Con Manolo... Y... Le pregunté... Porque Manolo dijo... El chiqui... Cuando... Ya el equipo... Nosotros empezamos a disputar... En el primer Villaclara... Que el primer Villaclara... Gana Camagüey... La primera... Hay un ruido ahí... Hay un ruido... Yo no siento nada... Cuando habla... Se siente con ruido... A ver... Habla... A ver... ¿Qué pasa? ¿Se siente ahí con ruido? ¿Lo sentirás tú? Porque no se siente con ruido... Yo lo siento aquí... Coño... Yo no... No... Se está poniendo fuerte... Oigüey... Tú no entiendes eso... Se está poniendo fuerte... Ya está cambiando la voz el hombre... Es que el audio se oye bien... Se oye bien... ¿Será el teléfono de mí entonces? ¿Oíste? Sí, pero aquí no... Aquí se oye bien... Aquí se oye bien... Es probable... Pero el audio se escucha bien... Súper... ¿Y Juane cómo lo oye? ¿Juane cómo lo oye? Es que... Juane... A mí... Yo lo veo un poco... ¿Cómo te oye? ¿Tú no oyes ruido? Un poco... A veces... Un poquito... Cuando eso... Pero yo lo veo... Ahora Juane está hablando bien... Ahí no se escucha... No se escucha ruido... Ni se escucha nada... Bueno, seguimos... Yo le hice la pregunta esa a Manolo... Y Manolo me dijo... En ese tiempo... Eh... Habían detallitos que le faltaban... A sí mismos... A los entrenadores... Por lo menos a los entrenadores de Piraterrío... Detallitos... Funcionales... Que Manolo después le da... No era lo mismo... Ustedes tenían... Y... ¿Cómo se llama el entrenador que estaba en Irán? Pacheco, ¿no? Pacheco, Pacheco... Pacheco... Sí, Pacheco... Y le da el click que tiene que darle a todos los entrenadores... Tamagüel después gana... Casi todas las categorías... Gana Colal... Gana Juvenil... Gana todo... Chiqui... Voy a salir... Y voy a entrar a traer... Porque no oigo nada... Se sale con mucho ruido... A mí... Me sale con mucho ruido... Se sale con mucho ruido... Voy a salir... Y voy a entrar... Dale, dale, dale... Sigue con usted... Sigue con usted ahí... Entonces... Dice... Dice... Le estaba diciendo el... Manolo... De que... A veces hacía estructura... Tú sabes... Cuando llegaba el tiempo... De la semana... De la obtención de la forma deportiva... Y de la... Que se hacían los modelajes competitivos... Y todo... Sabele cosas... Entonces... Los descansos... Sí... Ahí es donde Manolo lo explicó... Que cuando... Él se le da esa clave... Ya nosotros... Ya rompemos... Como tal... Ya entiende... Aparte... Nosotros... También trabajamos mucho más lento... A veces... A veces no competíamos tanto... A veces estamos más concentrados... Lo que es... Perfeccionar... Todos los perfeccionarnos... O mejorar todo... Lo que es la... La... La técnica... Porque te digo... Mira... Terrio participaba... Sí... En muchas... Muchas competencias... Participaba en... Ok... Y tú no crees... Ok... Y... Y anterior usted... El equipito ese... Mario Rivera... Quién era el entrenador... De aquella época... En aquella época... Estaba Landa... Landa... Estaba Landa... Uno que era entrenador... Que era... Que era de Matanza... Estaba Landa... Ajá... Estuvo... Luis Cruz... Luis Cruz... En el... Eh... El líder... Había... Y Suelo Montano... También... Habían varios entrenadores... ¿Ves? Mira... Suelo Montano... Fue mucho tiempo... También... En ese tiempo... Déjame ver si... El de usted... Y el de usted... El de usted... Ese piquete... Era... El blanquito... ¿No? ¿Cómo que se llama? El blanquito... Luis Fonselledo... ¿Eh? Luis Fonselledo... Luis Fonselledo... Oh... Luis también se llama... ¿No? Sí... Ese era... Ese era el que tenía... En el ral... Luis Fonselledo... Luis Fonselledo... Ese fue... ¿Y Iber no ha entrado? Porque yo veía... Porque yo veía... ¿Ve a ver ahora... Ya... ¿Ya está? Ve a ver ahora... Si sientes ruido... Iber... No, ahora no ya... Ya no sientes ruido... ¿Qué era eso? Ese era el que tenía... Yo en el ral... Es que también... También fue la... Yo pienso que aparte... De todos los datos... Eso que tú me estás diciendo... También era la... Como que la constancia... Y la competitividad... Que había en esa época... Porque ahí mejoró... Todo el mundo... Casi todas las provincias... Subieron ahí... Y el nivel se puso... Demasiado feo ahí... Sí... 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 Ahí ya todo el mundo cogió... Eh... Porque ahí estaba todo el mundo... Ahí... Eh... Estaba... Santiago... Ya tú sabes... En toda la época... Esa... La banda esa... De Machito... El Moro... Con Suegra... Todo eso... 83 y 82... Dale la era... Dale la era... En Ballena... Exacto... Estaba... Santiago... Pero estaba... Ciudadana también... Camagüe... Exactamente... Pero a nivel de... De generación de chamacos... Igual... Pero bueno... Los entrenadores también... En esa época... Estaban como que ahí... Ahí con tanto... Y tenían tremendo... Y entre todo el mundo ahí... Tuve que trabajaban... Y... Y se preocupaban... Por... 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 Como decirte... Por... Nosotros a cada rato... Tocamos el tema ese... De que en ese tiempo... En ese tiempo... De madre... Los entrenadores... Que por ciento y pico de pesos... Me compadre... Y... Y le tenían un amor a eso... El carajo... Déjame dejar por aquí... Un... 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 Un chat de... De Néstor aquí... Mira chiqui... Oye... Gracias a que sea este método... Que encontramos más o menos... Para que se escuche de mi voz... Mira... Lo que pasa es... Que contra cualquier atleta... Tú... Puedes establecer... Un plan de trabajo... Un esquema... Para derrotarlo... A mí me pasó con Juan... Los guajuanes conmigo... Con mi garaje caenza... Es decir... Todos hemos tenido ese rival... Que tú sabes que es lo que tira... Cómo se te hace incómodo... Pero contra Pipito... No había esquema posible... Era tú... Regresar... Porque ese día... Pipito no estuviera en su forma... Porque si está en su forma... Si hablamos de velocidad... Era uno de los atletas más veloces que había... Si hablamos... Si hablamos de todo... Coordinación... Pipito era un fuera de Neluk... Fíjate que yo te digo... Que físicamente... Alejandro Calabaza Valdés... No tiene nada que enviarle... Físicamente... No sé si me explico... En fortaleza... En velocidad... Pero cómo lo utiliza... Y la inteligencia... En un combate... No, no, no... Pipito... Eso... Tenía... Que cojones... Se fue de los libros... Se fue de los libros el animal... Sí... Está... Está dando... Está dando clases magistrales... Está dando clases magistrales... Una clínica... Una clínica... No... Se fue... No... Se fue... Se fue de los libros... Se fue de los libros... Se fue de los libros... Se está... Se está cagando... Se está cagando... Se está cagando... No me fui yo... No... Estás ahí... Estás ahí... Estás ahí... Estás ahí... Estás ahí... Guane... pero si es que está pasando por Alabama está pasando por Alabama y no hay conexión oye me me escuchan ahí animal si 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 ya se fue los libros el animal veí de por donde le entrara no 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 indiscutible entonces que pasa que 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 en su en su así es que es que carcao carcao porque si tú si tú le dices oye mira no sé de de exactamente de cualquiera cualquier tipo a no ser lo este caballo también que está fuera de este ya ese fue el que inventó el nailo si Pipito estaba fuera el nailo el que inventó el nailo el 610 ese tipo también a qué te voy a decir así así a ese nivel de esa gente que tú dices a ese nivel sí a ver dime cómo me preparo cómo me preparo qué le hago qué es esto qué es lo otro olvidate de eso no había invento había invento y buen análisis buen análisis si le buscaras a alguien ahora que tuviera todas esas mismas capacidades que te dije yo que para mí por eso es como luchador eso ese ese punto no 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 lo tenía en cuenta para que para que tú veas porque le puedes buscar a alguien también ahora que tenga igual que vaya a una acrobacia de venga a la pesa a la pista para bolseador tiro con arco nada sincronizado no sé en lo que lo meta pero a la vez de utilizar ese talento a la hora de luchar eso el tipo está está duro está duro es tremendo análisis mira a Pipito yo comparo ¿con qué deportistas tú puedes comparar a Pipito los otros deportes de Cuba? que también estuvo estuvo así élite también en el deporte estuvo élite ¿qué? yo lo pongo ¿tú me estás preguntando a mí? ahora mismo Riondiado con Riondiado con Riondiado con Riondiado yo lo que yo no le he pensado a mí está 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 yo lo voy a hacer estábamos activados Riondiado es Pipito igual así y el superport estaba fuera el nylon y te digo había luchadores luchadores porque Baro Kindelang era otro fuera de serie eso pero Riondiado estaba a un nivel de que mataba a la gente que el primer asalto en una división bajita y te digo ahí estaba Hernando Mesa ahí estaba Enrique Carrión ese que era un monstruo ahí había mucho Michael Romero ahí había mucha gente de la primera de la primera me lo dijiste de la primera de la primera me lo dijiste yo sabía yo 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 siempre pensaba eso también compadre porque era era tan tan completo que era como que pegaba como un tipo grande rápido como cualquiera técnico lo que tú quieras buscarle lo que tú quieras y no se va del peso ya es así como tú lo ves para tener 60 años y ya así mismo mira también esto que dice sello por aquí dice sello Pipito era mentalmente más fuerte que todo y las virtudes que poseía era una mentalidad ganadora y no Pipito no perdía nada a todo lo que hiciera lo hiciera él lo hacía bien todo lo que hace todo pero yo te digo nosotros también estamos hablando porque vimos mucho más luchar a Pipito no sabemos muchas cosas también de lo que hacía al puerto también Alejandro Puerto por eso es bueno eso sí eso sí ahí ahí así con Wilson y Wilson como contrario va a decir las cualidades que él vio desde el tiempo que tenía Alejandro Puerto me gustaría escucharle su opinión en ese aspecto sí es verdad porque coño habría que ver alguien de esa época a ver qué no sé qué pudiera decir de eso el mismo Manolo mira como quiera que sea campeón olímpico y dos veces campeón mundial esto no lo hace todo el mundo esto no lo hace todo el mundo campeón olímpico y dos veces campeón mundial no lo hace todo el mundo no no olvídate olvídate ni más en la libre que no es el fuerte de nosotros la libre no es la fuerte de Cuba ha tenido buenos resultados pero sabemos que la récord es la que más va a tener resultados aquí en Cuba coño pero y por qué y por qué tú argumentas eso a ver dime estoy atrás ahí con eso ¿por qué tú argumentas eso a ver dime que la libre no es fuerte de nosotros sencillamente porque porque todavía no han ganado un campeonato mundial por equipo no han ganado una olimpiada por equipo ok tienen menos campeón olímpico que nosotros me da de oro cuánto es la diferencia no me he puesto no me he puesto para eso la verdad es Ascui tiene dos Ascui tiene dos Ascui tiene dos Sí Miñahí tiene cuatro son seis Corta y y y y Borrero y Borrero y Milian son como padre cuatro son como diez cuatro son seis Milian siete y estos Corta y Borrero son nueve mea de oro olímpica contra dos de la libre Sí sí no no y sí sí no no y más gente la libre tiene los mejores del mundo los tiene en su mismo continente son los americanos no no espérate yo iba a decir eso espérate yo iba a rematar con eso con qué la rego si hay algunos americanos que salen pero la rego no la tienen y yo estuve viendo sí pero estuve estudiando sí pero ya cuando pero ya cuando se sale cuando ya se sale ya a nivel del mundo es lo mismo no importa que sea América o donde sea sí pero te digo pero tú vienes aquí mismo a veces a veces te dejan fuera los clasificados los clasificados aquí ya te decían ya clasifique Jumas también sí a nivel de mundiales oye porque los libristas esos tienen una pila de campeones del mundo campeones del mundo campeones del mundo la libre tiene puesto Cacaré 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 Pichón René Montero René 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 Montero Ado 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 Y Yoli Y Yoli Y Yoli Y Pipo ven acá y donde tú dejas Alexi Vila Vila también el monito el monito fue dos doble campeón mundial doble campeón mundial del monito claro y a y a y a y a y a y el 120 y el toto fue campeón del mundo campeón de mayores y el mismo año ganó de mayores fue plata y ganó de mayores pero el que gana el doble es el pichón déjame verlo por aquí un Ernesto que mandó por aquí que mandó otro el animal le dio un libro y vino para atrás otra vez para echarla no no mira eso él fue y le dio un libro mira chiqui para llevarlo a otro nivel cuando una de las no te están diciendo para buscar otro libro que la victoria de otro te das cuenta de la grandeza de ese atleta lo mismo pasaba con Pepito cuando Pepito perdía algún combate sea por lo que fuere era más noticia que la medalla de cualquier otro ya te está dando el nivel de o las expectativas que había con ese atleta no sé si me explico claro que te explica papi claro que te explica claro que te explica sí porque con la expectativa es igual es igual ahora mira ahora tú pongo ahora tú pongo y te voy a poner un ejemplo tú pongo ahora que Cuba gana la Olimpiada en los 100 metros en Alcatim y que pierda Mijain va a ser más importante la pérdida que perdió Mijain que no la medalla de oro de los 100 metros esa que que cogió Cuba claro papi definitivamente definitivamente no cuidado no 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 si Cuba gana los 100 metros eso es noticia y si pierde Mijain la limpia no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ya el recorso no lleva el recorso pero que gane Cuba a 100 metros no chicos no mediáticamente bueno también está duro eso pero no 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 mira no pasa nada ya el recorso no pasa nada es basado a lo que está diciendo Néstor es más expectativa lo que que Mijain mediáticamente que Mijain que tal vez más de Mijain que 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 mira ahora mismo ahora mismo se ganó los Panamericanos un coca no la cubana en 100 metros ya eso es un récord eso no lo he hecho nunca pero hay que analizar los americanos no llegaron en el mejor equipo pero no importa pero en quién no pero no importa en atletismo esa gente con el quinto con el quinto van y hay que ser realista caballero si hay el equipo bueno bueno en Estados Unidos y gana esa es notición pero hay que ser realista llegaron a las 5 que está de Juvenil de Juvenil dale voy para americano ven acá una pregunta usted todavía no ha entrevistado a Pipito no a Pipito yo estuve yo hablé con yo había hablado con él yo hablé con él cuando él venía de la India venía de la India iba para Cuba hizo escala en Rusia y hablé con él en Rusia pero nuestro molo el que le había hecho la entrevista era nuestro molo Gustavo ah pero no importa Gustavo ah pero Gustavo ve de la patria de nosotros ahí eso Gustavito fue el que gustató con él le manda saludos aquí a Gustavo mi hermano un saludo ahí para Gustavo ahí saludos a Gustavo como es Big Monarca es Big Monarca coño su canal ahí para que lo apoyen ahí para que lo apoyen ahí como se llama el canal como se llama el animal el canal de Gustavo Big Monarca oh Big Monarca entonces Big Monarca mi compañía mi compañía mi compañía se llama Big Boss Transportation esa la van a escuchar más adelante la promo la promo no ahí está el banner ahí está el banner Juani para ponerlo ya tranquilo ya monetiza ya monetiza el canal ya estamos aero aero vamos ahora que estamos hablando de esto ya ahora poniendo aquí como siempre digo The Western Game The Western Play Action Blue Action Red Blue Pacita Barre Contra Red ya tú sabes oye vamos a apoyar ahí que nada más faltan unos pocos para que ya el canal empiece cuántos faltan a mandarnos ya no estamos ya no están haciendo las encuestas que nos mandan y ya he respondido unas cuantas encuestas así que ya estamos ya estamos en función de entrar ya a lo que es el gremio ya de de lo que para monetizar para monetizar y suscribirnos a todo el mundo ahí haciendo miembros y aportar como se llama yo estuve mirando y siempre el like apóyannos con su like ahí caballero no nos de darle like yo estaba mirando algunos como se llama notificaciones y nos están viendo mucha gente también nos ven mucha gente pero a veces no se suscriben caballero esa gente que nos ven aunque sea que pasan por el canal o que están viendo una cosa en youtube sin querer se te mete viajando en la lucha caballero pues no en ahí suscríbanse en ahí que eso no eso no le cuesta a nadie es gratis es gratis y que y que no se están suscribiendo pero pero el canal está llegando el canal está llegando sí 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 vamos vamos que tenemos por ahí cositas vienen cositas vienen cositas que queremos cositas que queremos hacer de temáticas fuertes de temáticas fuertes de pero bueno y caballero cuando tú dices temáticas fuertes a qué te refieres cuando digo temáticas fuertes es playa playa piscina piscina no sé no sé cosas que se hablaron y cositas que se quedaron por hablar como como siempre digo con el tema Mijair en el tema Mijair de los Panamericanos y oh sí 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 eso está caliente y debate y debatico también que tenemos aquí como siempre con su y completo para que para seguir el debate entiende sí muchachos los otros días sí los otros días tuve batiendo con un amigo mío ahí estuvimos tagando pripa y coño estaba muy bravo con usted muy bravo estaba con usted sí 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 bravo 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 de buena no no tampoco eso sino que coño tenía que haberle preguntado esto y esto y esto y yo le dije yo no subí porque no pude subir ya cuando subí ya me iba pero tú sabes ese tema después ahora no quiero hablar de eso pero sí yo tuve conversaciones con una gente basada basada en eso para no decir nombres y ya se aclararon las cosas entiende porque se llama llamen y convence ustedes llamen y se forma déjame ver por aquí que estoy llevando mejor con mejor con no pero por pero por lo menos el que habló conmigo es 100% como que se dice el dicho 100% cero infladera era molesto de verdad pero no porque bajaba con usted ni nada sino que que se puso que no le gustó que le hubieran hecho otras preguntas pero no porque tampoco bajadera de cosas pulas ni nada y que yo también yo también tenía la misma inquietud me entiendes lo que no pude hablar con esa gente pero yo sí le iba a poner el apellido pero ese no lo quiero hablar ahora ya me decís bueno eso lo vamos a dejar ahí pendiente y vamos a dejarlo ahí vamos vamos con lo que dice eso es un tema que yo tengo bien caliente lo tengo bien caliente porque si hablamos de púquer insignia dicen que históricamente el deporte que más me ha dado con olimpiadas a Cuba ha sido bolseo pero jamás se enfrentaron a los mejores bolseadores del mundo no sé si me explico es importante tampoco se enfrentaban a los mejores los mejores peloteros del mundo pero un luchador para ser campeón olímpico se metía a la crema innata de Europa y se metía a los mejores del mundo no me compare ese tema es el tema de los que me tocó como vivía en otro momento ya 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 no, no mira yo lo sé mira el atletismo tú eres campeón con el atletismo y los máximos del atletismo están ahí del mundo en la lucha en el judo los máximos están ahí en el bolseo es un tema que nosotros también hemos hablado internamente eso yo lo sé internamente eso y que por lo de las ligas profesionales es al máximo nivel es al máximo nivel de la lucha al máximo la lucha al máximo nivel ahí no es que se esconde ahí van todos los que no es lo mismo mundial amateo que ya cuando cuando se van para aquí para correr de la oveja negra como digo yo aquí en la fea que aquí es es con otra cosa igual que el béisbol el béisbol ya se está demostrando en los clásicos ya como en los clásicos que ah y tiene jugadores y tiene jugadores buenos pero ya con el equipo ese de allá ya se está dando cuenta que ahí va y son tres juegos bueno ahora mismo se vio los paloamericanos que fueron perdidos con Brasil y perdidos con bueno con con Colombia con Colombia eso es una falta eso es otra cosa no hay fuerte respeto no hay esto de acuerdo con el chino chino a otro seguidor saludo para Roberto Castro dice yo soy otro del deporte pero como buen floridano me encanta la lucha y no me pierdo ningún programa saludos y bendiciones tremendo trabajo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se llama mucha floridano floridano Roberto Castro pero no tiene nada que ver con el deporte de Florida de Florida que me voy oye saludo ahí para Roberto mi hermano saludo ahí mi hermano un saludo ahí un saludo ahí del paisano ya tú sabes entonces por el camino por el camino por el camino que vamos por el camino que vamos lo oí hace rato en un programa en Panamericano ni un deporte de pelota de conjunto una meaga una meaga todas meaga fueron deportes individuales ¿esa análisis ya lo hicieron ya Animal? yo lo hicimos el tema para una directa o si yo lo hicimos el análisis de los Juegos Panamericanos entonces de la lucha y tocamos en general estamos mal y por el camino lo que vamos los deportes de combate se nos caen en la talla por Cuba ya así y mala lucha es la que está en el intento ahí desde la ley de nosotros me acuerdo que hablaba sin saberlo uno en la ignorancia que uno no sabía nada pero más o menos sacaba cuenta y tú decías coño pero es que verdad se gasta más recursos en los deportes normal colectivo que en los que en los que en los deportes individuales siempre nosotros decíamos coño pero por qué y vaya todo el mundo igual se merece lo mismo pero cuando hablábamos sí porque veíamos que las preferencias era era al revés yo decía coño pero por qué le tiran tanto así como que tuve que para josear una guagua y para un topecito tuve que era una cosa horrible pero bueno ya sabíamos ya que no era era ignorancia ignorancia no pero lo que pasa Juan los deportes colectivos tienen líos profesionales y eso es lo que mueve el billete y eso es lo que mueve el billete por eso que el fútbol gusta por qué porque mueve las masas el béisbol el fútbol el básquet el balonmano tienen liga no no yo no estoy en desacuerdo con eso yo lo que te digo a nivel de Cuba uno desde chiquitico que uno ve esas cosas así pero es que Cuba no tiene nada de eso profesional al contrario pero bueno tiene una lógica desde el punto de vista de ellos tiene su lógica como esos esos lugares eran profesionales querían como ponerle la mater y darle el bombo y platillo exacto exacto desde el punto de vista del comunista tú sabes ponía eso como diciendo para que no para que no se me piden hay que hay que hay que decirle a nuestro ya me leo por aquí ya dice dice Ricardo dice Roberto Castro dice dice que él era karateka él era karateka y dice y dile a Juan que mire el libro electrónico dice dijíle que yo ando sin libro electrónico tranquilo 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 tenemos que decir de verdad dicen esto entonces cuando mira el presupuesto le das te das cuenta que la lucha está desalojada y era para ponerlo en un altar no Sí, claro que sí. Claro que sí, bro. Nos ha chocado a todos lo que hemos pasado por ahí. Pero bueno, para no evituarnos y de la hay que cuadrar la entrevista esa con Pepito. Deja ver, yo le voy a tirar por el messenger a ver dónde está. Oye, saludo ahí para el hermano Wilber, Wilber Pidal ahí, saludo para Wilber. Oye, saludo para Wilber ahí. El animal. Saludo para Wilber, el tiratusca, el tiratusca. Coño, mi colega de tus caseros. Mi colega de tus caseros. Entonces, caballero, vamos a tratar. Mira, Warner estaba eso. Yo te digo, de verdad, yo no le había escrito a... No he tenido tiempo de contactarme con Yandro. Yo le voy a tirar por el messenger ahí a ver por dónde él está y... Entonces, por lo que veo... A lo mejor tenemos que... A lo mejor hay que hacerlo en un horario. Si está en la India, ya son una pila de horas para adelante, que no sé qué. Pero nos acomodamos. Coordinar primero la hora. Coordinar la hora. Exacto. Y ver qué podemos hacer para traerlo por aquí. A ver si lo traeremos por aquí. Sí, pero es para qué. Y también otro. Para escuchar la voz. Para escuchar la voz. Pero a veces se me olvida o se me pasa. Pero el que tenga por ahí a Roberto Monzón, el que tenga ahí al Monzo por ahí, también que me lo tire para acá. Que me lo tire para acá. Coño. Que también hacía falta... Coño, yo no tengo el contacto, pero... Yo no tengo el contacto, pero sí puedo llamar a Cecilio porque Cecilio sí tiene el contacto. Déjame venir con otra de... El de la animal ese. Con otra de la... Cacho, un grande. De la de Nesto. Pero incluso, Chiqui, eso se ve reflejado desde el punto de vista individual como vida del atleta. Un pelotero tiene más... No sé, más promoción, más fama que un luchador. Un pelotero tiene recursos que no tiene un luchador. Y el luchador le da más gloria al país que el pelotero. Y ese reflejo es lo que va desgastando al atleta. Y un buen día el atleta dice ¿Cuál es para qué yo estoy jugando? Exactamente. Exactamente. Y en posición. Hay que cambiar porque hay que dar las luchas ya al lugar que llevan. Y ahora mismo se ha demostrado que no es el consejo, no es el judo, no, no, es la lucha. Es la lucha lo que hace el grande deporte. Bueno, único... Exactamente, bro. Mira, uno de mis... Bueno, eso lo hemos dicho aquí una pila de veces, pero bueno, con el tiempo hay que enfadar más en eso. Y ya cuando estemos de piedra, de verdad, entonces más todavía. Sin importar la ideología de nadie, sin importar cómo piensa cualquiera y lo que sea. Cuando este canal se ponga perretú, de verdad, como lo hablamos alguna vez, tú verás que vamos a empezar a hacer cosas por la lucha de verdad, por el chiquitico hasta por ahí para allá. Y tú verás cómo se van a poner. Mira, yo estaba... Déjame leer aquí, déjame... Déjame leer lo que dice aquí Wismet dice hay muchas cosas que aprendí de Juan Luis Correa, dice con la tuca. Dice que aprendió. Espérate. Voy ahora, voy, voy, voy. ¿Qué vas a aprender? Ese era un animal, ¿no? Chacho, se oye ver tenía unas patonas así, papu, que tenía el cuerpito así para arriba finitico y los bracitos así, compadre. Óyeme, papu, pero cuando se hablaba así con los dedos lo que iba para arriba era una fuerza de pierna, de unos muslones así a la pinca y decía, ¿dónde voy a ver saca la fuerza para meterle a la gente para arriba? Digo, ves, está también, está, 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 es como una entrada un movimiento muy difícil de tirar y lo tiraba a hacer. A mí me da una como como melancolía así cuando uno ve la destrucción de la lucha en Cuba, eso me da a mí una impotencia hacer, me gustaría que fuera diferente, verdad. cojóneme. Dice, oye, llegó Pedro Rizá, saludo ahí para Pedro Rizá, caballero, y se dice, saludo para el pacallado. Grande, hola. Pero, ¿qué tú crees ahí? ¿qué tú crees ahí de la, de la temática que estamos hablando entre Puesto y Andro Quintana? Luis Bet, ya te mandé el link. Dile, dile al machi que suba ahí, dile al machi que suba, que está haciendo ese muchachito de esta hora. Chiqui, no está viviendo Alejandro Puesto ahora. él estaba en España, estaba en España. En España. Vamos a verla ahí. Puesto y nace dos animales. Imagínate tú, cuando hay dos animales así, tú obligado, si tú vas a dar una opinión, tiene que, pistola en mano y pistola en la cabeza y tiene que decidirte, porque si no, imagínate tú. Es difícil decir, no, los dos, para no, para no ponerte, no, al principio, tú no lo viste, no sé si tú, al principio, los dos son unos animales. Al principio, Juane, al principio yo dije uno, que para mí era ese, pues el chiqui me dijo, no, pero esto es nuestro juego. Y hoy mi punto es de vista, pero se está hablando de Pipito y se está hablando de, de, de Alejandro, que son los únicos dos campeones olímpicos que tienen la lucha libre. Ah, cuando vamos a hablar, el mejor de la lucha libre general, general, entonces ya puede ser ahí, dentro de Cané. Yo te entendí, yo te entendí. Es todo lo que es uno de los que más, es el que más resultados tiene. Es el que más mea tiene mundiales. Es el que más mea mundiales tiene. Vea, ahí ya entran otra, René Montero, que fue otro también, el mismo Romero. Ya mira, ya entra, ya entra, ya entra más gente, entra el Iván, entra el Garzón, entra el gimnasta, que tiene unas cuantas también, entran unas cuantas gente. Entonces, los únicos dos campeones olímpicos de la libre fueron esos dos animales, ¿no? Esos son los únicos dos que tiene la lucha libre. Yo voy a hacer una pregunta de usted, a usted hijo, de la chat. Si Estados Unidos, tuviera el mismo sistema que tiene la libre, en la escuela, muchas gracias con las universidades, ¿cree que fueran los mejores, igual como la libre? Saludos ahí para, saludos ahí, saludos ahí para Jován de Gran, ahí también, que está ahí en la casa, Jován de Gran también. Yo sí creo que sí. Saludos a él, ahí. Oye, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Si no, ¿cuál es la diferencia? Vaya, con el mismo sistema, todo. Pero recuerde, recuerda, espérate, vamos a hacer una aclaración, recuerda que ellos, desarrollan la lucha forzada, esa, y después, en la universidad, y después, es que ellos luchan internacionalmente, en la libre. ok, pero lo estás poniendo al mismo nivel, que desde chiquito, haya lo mismo, igual, que tenga la misma, ya desde chiquito, diciendo eso, es porque desde chiquito, va a ser como nosotros en Cuba, que es la, la, la libre, y la greco desde chiquito, igual todo el mundo. Pero recuerda que la lucha forzada es libre, no puede trancar el tronco, no puede tirar su plane, es una base, es una base. No, no, espérate, ya, ya sé, ya sé por dónde viene, ya sé por dónde viene a vivir. Bueno, ¿qué base tú vas a poner de la greco? ¿Qué base tú vas a poner de la greco? ¿Greco o normal? ¿Greco o normal? Es real. Desde chiquito, pero desde chiquito también, desde chiquito. Claro, es lo mismo, viejo. Vaya, poniéndolo igual, no, pero, igual es, lo mismo, lo mismo, ¿por qué no? No, yo digo que sí, somos mejores, si lo vas, somos mejores. Sin hacerlo, son los últimos campeones mundiales de América por equipo. ¿De América? ¿De América? Sí, claro, pero yo pienso que es más mérito. Sí, pero los últimos campeones mundiales de América, en un mundial ganado por equipo, Estados Unidos. ¿De greco? De greco, estamos hablando de greco. 2001 Cuba, ganó, y 2007, no, chiquito. 2007, Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, ¿pero qué? Pero yo pienso, no sé, pero bueno, después de Cuba, no, los Juegos Olímpicos, pero, ellos sin hacer tanto, tanto, ¿en qué le comieron a ustedes? Bueno, nada, es que son mucha gente, pero bueno, ahí ya en el caso de, en el caso de, ahí pelo a pelo, yo pienso que es más desmérito, desmérito de Cuba, que, que, que mérito de ellos, el mérito de ellos es normal, es que se ganaron en ese momento, y listo, porque no es solo con Cuba, es a nivel del mundo, y ya les tocó, ese viaje, tú sabes, va bien, les tocó, pero cuando, pero tener así, esa masividad, no, fíjate, si tuvieran igual que los libristas, que son mucha gente, ahí, si tú miras, ahí, la masividad, algo, no, no, fíjate de eso, que no te quepa la menor duda, no, 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 ese sistema, que no te quepa la menor duda, que eso sí, no sé quién fue el que inventó eso, no fue el que, no sé qué fue el que inventó eso, pero ese sistema así, que, todo, con el mismo sistema así, desde chiquito, y que los chamacos estén ahí, que aprendan, a mí lo único que no me gusta, lo único que no me gusta, que pienso que no sea en todos los deportes, pero lo único que yo no, que yo estoy en desacuerdo, que ese tema lo hemos tenido otras veces, en lo que no me gusta a mí, del sistema de nosotros, es que es muy, muy intensivo desde chiquito, es lo que no me gusta a mí, del sistema de nosotros, que como que los muchachos, no, 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 exacto, que queman etapas, eso no lo iba a decir, es muy exigente desde niño, entonces como que, está bien la competitividad, como si todos los fines de semana, me hagas un tope, no pasa nada, pero que no importa si gana, si pierde, pero haciendo las cosas suaves, con calma, desarrollando todas las capacidades, como, como se debe, poco a poco, y ya después que ya se están poniendo fuertecito, entonces meterle la exigencia, fuera lo que yo, lo que a mí me gustaría, y chiqui, te lo vi una vez, cuando fuimos aquí al entrenamiento, cuando la gente, cuando, cuando, eh, Sullivan, fue a, a Baja California, decía que ustedes luchaban mucho, que ustedes luchaban mucho, luchaban mucho, no, ustedes luchaban mucho, no, no, nosotros es, terniquita, terniquita, y es Dacel, yo entiendo, yo entiendo que Sullivan diga eso también, pero, yo te voy a decirte una cosa, tenemos más resultados que ellos, con ese, con ese mismo sistema, y lo que, y, y no se puede cambiar, mi hermano, lo que te da resultado, mira, mira, lo que te da resultado, no se cambia, sí, 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 pero espérate, 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 ahí ya entramos en un tema ya diferente, de que, porque hay, hay, algo haya sido así, no tiene que, porque ser, si hubiera sido diferente, y hubieran sido mucho mejor, pero no se preocupen, pero no se ha probado diferente, y está por probar, ah, bueno, ah, bueno, pero porque tú no pruebes diferente, en, en los años 1800, la esclavitud era legal, y todo el mundo estaba de acuerdo con la esclavitud, y ya después, todo el mundo vio, que ya se es legal, y hay, ya, ahora para nosotros, es una aberración la esclavitud, me, me fui, de los, de los sublimes a los, a los ridículos, pero, para que entiendas, que porque, que no, porque algo no se haya hecho, no quiere decir, de que no, ahora, 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 ahora tú puedes pensar, ahora tú puedes pensar, en ningún, mira, hay, hay, hay estados aquí, que se lucha más, donde está el arejo, se lucha más fuerte, y todo eso, hay estados, que no, pero en todas las provincias, se lucha igual, todas las provincias, tienen el mismo sistema, sí, 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 pero no importa, no, 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 pero, pero, no, no, pero yo te digo, no importa, todas las provincias, no me gustaría, ya, no importa que lo tengan todas las provincias, no me gustaría, a mí, a mí, a mí personalmente, ya, después de grande, que yo vi las cosas, y los muchachos, y como, y como se lesionan, y como se cansan, y como se obstinan de la misma lucha, y todo, para tener esa masividad, ya, después de grande, cuando de verdad, tienen que venir los resultados, a partir de juvenil para adelante, me gustaría, que todos los muchachos tengan el mismo nivel, desde chamaquito, todas las enseñanzas, lo que es la, todas las capacidades, la coordinación, la, 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 todo, la acrobacia, la acrobacia, la fuerza, la técnica, todo, repetirlo bien, bien, ser más específico, como decía Machimbrado, de que los rusos, que hacían mucha técnica, y no sé qué, así me gustaría a mí, desde chamaquito, para, y se hace su competencia, de vez en cuando, pero no sin tanta, esa obsesión de ganar, 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 no, no, mal, pero que aprendan bien, yo creo que esa metodología, hay que cambiarla, voy con esto, voy con esto, y antes de eso, darle saludos a, a Norli Javier Campagnoli, y se saluda hermanos míos, saludos ahí, Norli, ahí saluda ahí, coño, de Italia, de Italia, este es mi hermano Campagnoli, un abrazo, mi hermano, coño, es mi hermano, tiro por el privado, campagnoli, coño, la gente matanza, ¿eh? Juan era ahí, que acaba de tocar, el tema que para mí, más años le ha hecho, le ha hecho al deporte jugano, ¿por qué? porque se valora al entrenador, por los resultados que tenga, en las categorías infantiles, pioneriles, escolares, pioneriles, 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 siendo adultos de 69 kilos, es decir, no hubo desarrollo. Así pasa con muchos atletas que los mata el campeonismo por culpa de cómo valoran a los entrenadores en las etapas escolares en vez de valorar cómo desarrollan a los atletas. ¿Qué cojones? ¿Cómo cogiste al atleta y cómo lo dejaste? No, no, no. Se han visto casos horrorosos. Ahí Juárez tiene toda la razón. Obvídate de eso. Te estoy diciendo que a nivel de masividad, yo estoy seguro que con ese sistema, si tuvimos cinco campeones olímpicos, tuviéramos 15. Yo me gusta esa idea. Es verdad. Pero ahora voy a decir, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que dice Néstor Bea es verdad. ¿Quién le quita? ¿Por qué pasa eso? Porque en Cuba te sigue el resultado. Y si no, te votan de la A. No, chico, por eso es lo que te digo del sistema. Te estoy hablando de nivel general. O sea, olvídate que si lo votan... Juárez, Juárez, tú estuviste en México y tú sabes que así en México tienen el mismo sistema de Cuba. El mismo. El mismo, el mismo. Si no cogen medalla, viene otro entrenador. Oye, estamos en otro entrenador y te votan. Espérate, espérate, espérate. Espérate, eso es fácil. Eso es fácil. Échate esta talla. Cuando yo llegué a México en el 2012... Bueno, ahí está Manolo, que no me puede dejar mentir ahí cuando ustedes hablen con él, pregúntale. Ya Manolo tenía campeones nacionales, acababa hasta medalla con la liga. No, a ver si... Yo creo que ya tenía medalla cadete con la liga a nivel mundial. Y bueno, cuando yo llegué, que yo vi lo que hacían técnicamente los atletas de Manolo, yo decía... Espérate, espérate, espérate. O sea, que aquí hay una disonancia cognitiva aquí en mi mente que yo no entiendo. Ellos sabían ganar. No sé cómo, pero ellos sabían ganar. Era esta talla para que tú veas también lo que es el entrenador. Y yo le dije... Ah, nos poníamos los viernes ahí, ah, cuando terminamos el entrenamiento, nos poníamos a echarnos las N, que es el que le gusta a Manolo suave, empezamos a hablar. Y yo empecé a observar eso. Y como a mes de estar ahí, yo le dije... Manolo, pero déjame hacerte una pregunta. Porque todos los atletas tuyos... Y yo sí me las llevé todas. Desde el municipio hasta casa de la pinga. Disculpen la mala palabra. Ahora le pongo el pito, ahora le pongo el pito. Y digo... Ajá, pónselo ahí. Bro, de todos los atletas de Manolo, si tú le decías, hazme esto, te hacían las técnicas por la derecha, por la izquierda, cómo se debería hacer, cómo te debes parar, qué tienes que hacer, cómo tienes que defender. Ah, te saliera o no. Bueno, ya eso va en el atleta y ya eso ya es diferente. ¿Ok? Y cuando yo vi... Sonora yo decía... Porque estos muchachos no me saben hacer esto, no me saben hacer lo otro, no me saben hacer lo otro. Cadete ya, con 14, 15 años, a partir de ahí es que estaban empezando prácticamente a luchar. Y ya todos eran campeones nacionales dos y tres veces ahí. Y él me dijo, bro, es que cuando yo llegué aquí campeón, Sonora era el 20. Y yo tuve que, rápido, hacerle sus cositas para que ganaran. Ver el carácter de ellos, cómo eran. Y tuve que meterle la presión de dos o tres cositas para ganar. Porque aquí, si no es la de oro, puedes coger 100 de plata. Que no eres nadie. Y eso está mal, bro, para el resultado deportivo y para la verdad. Estamos hablando ya de que tú quieres que sean campeón olímpico, campeón afroamericano y fajarte con los americanos. Que México tiene una pila de gente y condiciones con coger un ejemplo. No, no, no quiero exagerar. Pero que las condiciones las hay, el material humano lo hay. ¿Y por qué? Por esa misma mentalidad. Ahora, siempre lo han hecho así, imagínate. Bueno, ya, lo han hecho así y tienen 10 medias de oro, sí. Pero bueno, nunca se ha probado lo otro. Yo pienso, desde mi punto de vista, que de esa manera, haciendo lo mismo, no es que después tú le vas a bajar el pie, no. Esa misma rivalidad que hay desde chiquitico, cuando de verdad estén bien formados para eso. Métele todos los hierros arriba para que tú veas que si no te van a rendir el doble. Yo pienso eso, a lo mejor estoy equivocado. Me gustaría escuchar la opinión de otros, gente con más experiencia que yo, de entrenadores ya que han tenido resultados. Me gustaría ese punto de vista. Y aunque no se haya hecho, no quiere decir que no va a salir el animal. Sí, sí, es la que te puedo decir. Juan, pero ya no vienen los entrenadores. Vienes de la dirección del deporte en Cuba, Cuba, México. Ya no viene el entrenador. Vienes de la dirección del deporte en el estado que tú estés. Sí, sí, todo, todo. Eso no, 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 olvídate. Eso es a nivel, olvídate. Porque ahora tú llegas y tú quieres hacer esa metodología. Y al año que tú partes nacionales. Y no, como dices, te dices. Vete, voy a entrar más culano que está en Cancún. Dámelo. Mira, escúchame. Eso, 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 eso. Yo, ese debate yo lo he tenido hasta con Manolo. Con Manolo mismo yo lo he tenido. En la talla de esta, a nivel de, de, a nivel de delincuencia y eso de, de delincuencia y eso en México y no sé qué. Yo he tenido esa discusioncita con Manolo. Y Manolo me lo dice luego que en México que esto que lo voy a traer. Y yo se lo digo, monstruo. Es cultural. Es cultural. Esto mismo es a cultural. Llámame, Ale. ¿Qué tuviste, Animal? Le saludo ahí al Coqui ahí también. El Coqui está ahí en la casa. Yo, Juan de Bringuera ahí para andar saludo ahí. Juan de Bringuera. Tú andas saludo ahí para todos ahí. Bueno. Es cultural, Animal. Claro que tú no vas a llegar y vas a decir que vas a hacer esto ni nada. Como siempre, como siempre una rata a tener aquí a Warne con su, con su delincuencia, con sus cosas, con su, con su gran conocimiento que siempre nos aporta, siempre nos aporta el canal. Pues, bueno, espero de que haya, que estén, que estén, vaya, que comenten después, que la vea por, por, diferida, ¿verdad? El análisis que hicimos hoy entre el debate de Pipito y Alejandro Puesto, también con lo que se tocó, los otros aspectos que tocamos siempre en la lucha, dándole siempre ese valor, y eso no que tiene la lucha en nuestro país, que todavía no se le ve. O se le ve, entre paréntesis, pero no se le ve, de que la lucha es deporte que verdaderamente ahora lleva la rienda en Cuba. Y, caballero, espero aquí. Warne, quédate de ti, malo, que te comunique con Pipito, y me tiras ahí para... Sí, sí, yo, ahora, ahora mismo, para que no se me olvide, le voy a tirar ahí por un messenger ahí, para que cuando se conecte o algo, si ve el mensaje, que me tire para acá cuando pueda, para cuadrar con ustedes ahí, para que le hagan la entrevista al animal ese, que está... No, se la merece, se la merece. Mi hermano, como... Debe tener falta de público por allá por la India esa, sin hablar con nadie. Ay, mi hermano, entonces, ¿cómo viste la cosa? Bueno, ya nos vamos, le tienes que decir algo a público, a... Muy bien, muy bien en la directa de hoy, de variar, y... Y si hay que hacer estos temas aquí, temas, mismo, de los árbitros, de arbitraje, de lamento, porque en el debate, es que uno va aprendiendo, yo no tengo la última palabra, ni qué más sabes, ni tú, ni Juan, ni el chino, y entre todos, nos dan su opinión, y uno va aprendiendo de los debates. Y así, la gente que va viendo este canal, van conociendo más la lucha, van conociendo lo que se vive dentro de la lucha, lo que se vive. Porque una cosa es la competencia, los resultados, pero una cosa es lo que se vive, lo que se cuenta, el sistema, cómo entran los granidos, los americanos, los cubanos, y eso así, te va dando, te va dando, eso es lo que te desarrolla, te desarrolla, y vas conociendo el deporte, más, más adentro. Y es bueno que se traigan, estos temas, a la palestra. Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que mejora, bro. Eso es lo que mejora, eso es lo que mejora, se aprende mucho, de ahí se aprende mucho, fíjate, hay un dicho por ahí, que no sé quién lo dijo, que dice que, claro, si tú estás en un cuarto, y tú te crees que eres el que te lo sabes todo, estás en el cuarto equivocado. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, y nada, cuando, 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 vamos a ponernos para, para que usted, coño, para que esto llegue a otro nivel, porque eso es lo que hace falta nada más, para empezar a, a, a hacernos miembros, y a aportar al canal, y a invertir, que eso es lo que hace falta, porque cómo, cómo es que se va a cubrir después, las mismas competencias, para poder ir, y, y lavar la competencia entera, y hacer de periodista, de la lucha, bro, en el mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos soñar así? Claro, 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 claro. ¿Y listo? Oye, entonces, ahí estamos, ahí estamos, caballeros, muchas gracias ahí, hacer un abrazo, y nos vamos, nos vemos, que venemos con cosas buenas. Néstor, estás por ahí, que ya que estos días te tiro, para que te comunique ahí, ya tú sabes, nos vamos, caballeros, nos vamos, y recuerden, un saludo ahí, un saludo ahí, familia. Saludos para todo el mundo ahí, caballeros.